Vamos entendiendo cada día la importancia de cada escritura, en este caso lo indispensable y la urgente y gran necesidad de ser lavados por la Palabra de Dios, las aguas de la Palabra y es que entonces podemos ganar cada día con mayor entendimiento. Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de San Juan. Capítulo 8 San Juan, capítulo 8 Estamos haciendo énfasis en verdades que Jesús, como Jesús desenvolvió su vida aquí en la tierra. Eso muestra cómo la persona que anhela acceder al mundo del Espíritu Santo va a desenvolver su vida, su entendimiento, sus acciones aquí en la tierra. San Juan, capítulo 8 Vamos a leer el versículo 30 Dice así Hablando él estas cosas Muchos creyeron en él Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciéreis en mi Palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Que declaración, ¿no? Porque por eso que nosotros muchas veces fracasamos En cada área de nuestras vidas Como predicador, como creyente, como madre, como padre Porque estas cosas no lo desenvolvemos, no lo llevamos a cabo No solamente buscamos que la gente Ya sea en el hogar o en la iglesia como predicador No solamente la gente que logre estar de acuerdo con nosotros Que logre creernos, ¿no? A nosotros, sino también buscamos que la gente crea al profeta Jesús mismo, ¿no? Contento con la gente que cree en él ¿Se da cuenta? Él buscando que una vez que él trabajaba a la gente Una vez que le creía Ahora sí decía Lo siguiente que queda Es que permanezcáis en la Palabra Porque ahora usted entiende que serán las aguas de separación ¿No? Entonces, porque de esta manera conoceréis la verdad De nuestra condición, de cada cosa y la verdad No que dijo, yo os haré libres ¿No? Una persona con el Espíritu Santo opera así Una persona con el Espíritu Santo opera así Entonces, eso es lo que ve muchas veces Y bueno, ha pasado en este tiempo del fin Y hará que la gente se pierda el rapto por millones ¿No? Por cuanto no miramos atentamente El mundo del Espíritu Santo Pero al leer estas cosas son muy poderosas Por lo tanto, vamos a orar y continuamos Amado Señor Jesucristo Venimos con nuestros hermanos Agradeciéndote por la posibilidad de estar reunidos este día Y por todos los medios que has provisto, Señor Para que tome lugar esta reunión No solo aquí presente, sino también con otros hermanos En los diferentes lugares donde estén reunidos Juntados en sus hogares Locales Donde se reúnan, Señor Que sea un tiempo grandemente invertido bien, Señor Y que podamos En nuestro corazón Estar tan expectantes A las verdades que son nuestra necesidad Para nuestra libertad Si no somos libres en el mundo interior No lo seremos en lo natural Y no hay ningún futuro correcto para ninguno Por lo tanto, Señor Con gran súplica Y sabiendo, Señor Que en Ti hay los recursos para ello Solamente suplicando Que nuestro corazón Puede estar Internecido de tal manera Que tenga la actitud correcta Ante Tus promesas Ante Tu palabra Y de esa manera, Señor Cada creyente salga beneficiado En gran manera De esta reunión tan especial Que nos permite, Señor En el nombre de Jesucristo Con esa súplica Vamos a tomar nuestro tiempo Con gran expectativa En Tu palabra, Señor Amén Dios le bendiga Entonces Estamos viendo, ¿no? Cómo es que de lo que se trata Este mundo del Espíritu Santo Este mundo de la palabra De Dios Que nos enseña La verdad De nuestras vidas La verdad De cómo nosotros podemos No quedar En el camino ¿No? Y eso es lo que debe haber El anhelo Del uno para con otro Siempre mirando a sus hermanos Y en su corazón Anhelar, Señor Que no se detengan En ninguna parte del camino Que no haya un contentamiento En ellos hasta llegar A la meta final Ese debe ser el deseo Y trabajar por ello, ¿no? Entonces entendemos Muchas cosas claves Con las que debemos caminar Aquí en la tierra Como venimos viendo ayer ¿Se da cuenta Cómo se contaminó tanto La iglesia? Cómo se contaminó tanto El evangelio Para que se contamine Y quién lo contaminó Ahí al campamento Tuvo que ser Balaam Ellos tuvieron que escuchar La enseñanza Y la predicación De alguien que ya estaba errado De alguien que estaba caído De alguien que no tenía Propósitos correctos De esa manera Envenenaron Sus propósitos Sus objetivos Los madianitas Las moabitas Y todo por el estilo Y cuando ellos empezaron A escuchar Una invitación a adorar Una invitación de creer En el mismo Dios Pero ya era Ve usted La fuente original De esa fe De esa adoración Era errada Entonces ¿Cómo se ha contaminado Este mundo? Tiene que haber Habido gente irresponsable ¿No? Gente que no tenga En su corazón El sentir correcto Y el respeto Por los demás El aprecio suficiente Por los demás Para querer hacer correr La palabra de Dios Con una vida manchada Con una vida sucia ¿Ve? Con una vida que no has pasado Por el proceso De la limpieza De la palabra de Dios Entonces cada uno Corrió nada más Llevando noticias ¿No? Que oyeron El uno del otro Y no fueron A la fuente principal Para corroborar Para asegurarse Que era la verdad De Dios Y cuando alguien sale Pues supuestamente Hacer la obra de Dios Decimos ¿No? Vamos estamos haciendo La obra del Señor Estamos predicando La palabra Y con una vida errada Usted está haciendo El daño más grande Y que jamás puede hacer Porque la gente Que puede creer De esa manera No los va a enfocar Como Jesús Cuando Jesús Es un canal correcto ¿Se da cuenta? ¿Ve? Porque si usted Fue un canal correcto Una vez que lo hace Que la gente crea Y se bautice ¿Usted cree que va a estar Contento con eso? El que tiene el Espíritu Santo ¿No? El que era una fuente Correcta como Jesús Una vez que ya creyeron Ahora sí Que es el siguiente trabajo Y es más severo Le dijo Ni les aceptaré Como discípulos Si no permanecen En la palabra Así de decidido Porque la única manera Que conozcan la verdad Y Dios no los va a librar Lo que los va a librar Es la palabra de Dios Es la verdad Entonces seréis Verdaderamente libres ¿No? Pero cuando uno va Corriendo como Billy Graham Y como todos los demás Por lo cual el mundo Se inundó de error El mundo se inundó ¿Por qué? Porque no vigilaron La fuente De donde están recibiendo La predicación De la palabra de Dios Y de esa manera Por más que la persona Quiere hacer lo correcto No puede Porque hay una unción Que él recibió Sin darse cuenta Hay una unción Que recibió Por más buena voluntad Que tenga la persona Y tal vez Aparentemente Desea hacer las cosas bien ¿No? Si usted se va a uno Que solo sabe Tal vez de agricultura Y se va a que le haga Un mueble Pues fino ¿No? En madera ¿No? Por más buen deseo Que tenga Él es lo único Que va a saber De su machete De su hacha Y con eso Va a hacerse el mueble ¿No? Y luego usted va Jamás esperar Pues tener Un acabado fino Cuando la persona No ha sido preparada No ha sido capacitada Para esa realidad Entonces el resultado Pues va a ser algo Horrible Algo feo Así es cuando Dios no trabaja Con la persona Cuando Dios No lo prepara No lo limpia No lo golpea No lo sacude Entonces la persona Va a hablar La palabra de Dios Y va a ser Que muchos crean ¿No? Porque la palabra De Dios Tiene atracción Y tiene poder Por sí sola Pero El punto es Que cuando la fuente No es correcta Entonces ahí es donde Va a hibridarse ¿No? Ahí es donde va a mezclarse Entonces como no tenían El mismo espíritu Que estaba en Cristo No buscaron llevar La gente a la palabra De Dios ¿A dónde se lo llevaron? A la iglesia Tienes que congregarte Que es pecado Si no te congregas Que es pecado Si no ofrendas Y empezar a bombardearlo En todas las cosas Que le convenía A la iglesia Que le convenía Al predicador Y no a la palabra De Dios ¿Se da cuenta? Entonces Esas son las consecuencias Por eso nosotros Tenemos hoy un mundo Que hoy tenemos Con tanta degradación En la fe Y en la vida De la gente Pero no es Por la gente Que quieran ser malos Y que entregan al evangelio Por hacer tanta maldad Y desgracia Es por causa de ignorancia De no entender No el mover No solamente De la esfera natural Sino el mover De poderes sobrenaturales En la esfera invisible Unciones Unciones Entonces cada ser humano Es portador De unciones Es un vehículo Por el cual se moviliza ¿No? Ya sea la unción Del infierno O la unción Del cielo Entonces cuando Uno entiende estas cosas Y decide ser responsable Entonces rápidamente Uno va a tomar Una decisión ¿No? Entendiendo la necesidad De que la gente Debe oír la palabra De Dios Pues entonces Entenderé Lo que se requiere Para eso Correré Con la palabra De Dios De día y de noche Para limpiar mi vida Para lavar mi vida Para sacar toda basura Toda mancha Para que Dios Apruebe mi fe ¿No? Para que Dios Limpie mi corazón Pero fuera de eso Uno hace daño Hace daño Si es como predicador Hace daño A toda la gente Que predica Como padre Hace daño A todo su hogar A toda su familia Porque nada más Busca la palabra de Dios Algunos nada más Buscan la palabra de Dios Para que le solucione Su familia Su hogar Dicen ¿Y de qué se trata? A que la esposa Ya lo acepte A que el esposo Lo acepte A que todo vaya en armonía Nada más hasta ahí llegan Ese simplemente es el resultado De la falta Del Espíritu Santo En sus vidas Porque si el Espíritu Santo Estuviera en esa mujer En ese hombre No solamente estuvieran Buscando que el esposo O la esposa Se congrase conmigo Estarían buscando Que ella llegue A la palabra de Dios O que él llegue A la palabra de Dios Una vida con el Espíritu Santo Va a trabajar de esa manera Porque no puede apartarse Del plan original Que es Cristo El plan puro Perfecto Todos los demás Estuvieron parte, parte, parte Pero el plan perfecto La exactitud La precisión Del Espíritu Santo Moviéndose en alguien Fue en Jesucristo Entonces Es ahí donde nosotros Nada más Cualquier problemita Recurrimos a Dios Y uno dice Tengo un problema de hogar Cuando ya de repente La esposa Ya no le habla Y todas esas cosas O el esposo O viceversa Entonces ahí recurre Y dice Tengo un problema de hogar Pero hermano Alguien con el Espíritu Santo Va a recurrir Y va a entender Tengo un problema Porque todavía No estoy llevando No estoy motivando No estoy trabajando Para que mi hogar Vaya a la palabra de Dios Uno sin el Espíritu Santo No va a hacer eso Solamente está buscando Las cosas naturales Como en los días de Noé Y como en los días de Noé Lo único que se les preocupaba Era comer, beber, casarse Y ya está Eso nada más Era su preocupación No tenían otra visión Y muchas veces Nosotros nada más Tenemos sin el Espíritu Santo Eso no más nos preocupa Nos preocupa Que los hermanos Estén bien, saludables Que les vaya bien Que estén en la iglesia Eso nada más Gente sin el Espíritu Santo Nada más le preocupa eso Que no están haciendo Nada malo Cuando los ve de repente Por ahí medio embriagarse O hacer cositas malas Ahí recién protesta Ahí recién puede levantar La voz Ahí recién de repente Pues iré Estos cajís Las cosas están mal En la iglesia Pero si Jesús estuviera ahí Jesús diría No me impresionan a mí Con su creencia En la palabra de Dios Si no Ahora tienen que permanecer En la palabra de Dios Por eso a veces Uno no entiende Y eso es para cada uno Como predicador Como creyente Cada uno Por eso cuando nosotros Tenemos un músico Que no tenga la palabra de Dios Un músico que no haya sido lavado Él con su música Está proyectando unciones Por eso el profeta Él nos decía eso Mire si no es así Aquí está en el mensaje Influencia Predicado el 30 de noviembre Del año 1963 El 30 de noviembre Del 1963 Entonces el profeta Y le hablan de un Oye que tremendo cantante Hermano este Elvis Presley Uy que tremenda voz Cierto Era impresionante Un don pero Dicen que como ninguno No he escuchado yo Pero dicen que tremendo Don para cantar Pues Impresionante Y era un pentecostal Entonces cantaba Para las cosas de Dios Pero también tenía su vida Allá afuera No Y la iglesia lo toleró Por la calidad De don que tenía Pues Entonces él siempre Uy es hora de culto Voy al culto Pero también tenía Sus negocios allá afuera No Y mezcló las cosas Entonces el profeta Dice Que le dijo No Cuando este muchacho Le habló Le dijo Bueno pues Este es el Judas De la hora Y el muchacho le dice ¿Por qué? Párrafo 26 Dice El párrafo 26 Dice La influencia Que él ejerce La influencia Que este joven Este cantante ejerce En los jóvenes ¿Con qué? Con sus cantos No mundanos Con sus cantos Cristianos Por eso Algunos dicen No hermano Yo estoy escuchando Yo estoy comiéndome Porque el profeta Decía ¿No? Yo estoy comiéndome La carne Y boto el hueso Me como el pastel Y me boto la pepa De la cereza Entonces la gente Justifica esas cosas ¿Si? Pero es importante Usted tiene que entender Que la gente Sin el Espíritu Santo Con lo que hace Motiva a otros A lo mismo Con lo que hace Porque lo que hace Va una unción De por medio ahí Va un poder En lo que él hace Que nosotros No entendemos El mundo invisible Pero el mundo invisible Es el más poderoso Que existe Y es lo que repercute En la vida de la gente Entonces la influencia Que él ejerce En los jóvenes Con sus cantos Cristianos Así No dicen sus cantos Los del mundo No Porque él mezclaba Un poco No pero estos Los cantos cristianos A la iglesia No se llevaba Él por eso Él decía No estoy mal Porque yo voy a la iglesia Yo canto las cosas de Dios Acá tengo mi trabajo Que es otra cosa Yo no mezclo Supuestamente Pero la vida De él estaba mezclada Y en él Estaba una unción Entonces dice Al cantar Estas cosas La influencia Que él ejerce En los jóvenes Con sus cantos cristianos Y demás cosas Los está llevando Al mundo Y es la mayor Piedra de tropiezo ¿No? Observe O sea dice ¿Qué hace Para llevar a Satanás Al mundo? No necesita Modas Cantinas de licor Eso solo son consecuencias Pero el real medio Por lo cual Satanás Lleva a la gente Al mundo Es por uno Que no tenga El Espíritu Santo Como músico Como predicador Como cantante Cuando uno entiende Esa responsabilidad Como predicador Tiene que acelerar Y buscar cada rincón De su vida Para sacar la basura Como músico igual Y como cantante igual O como diácono Cada cosa que uno hace Simplemente Está soltando espíritus Ahora Elvis Presley Era sincero Seguro hasta donde Él podía ver Y él decía Pero si yo no estoy En la iglesia Yo no estoy llevando Nada del mundo Pero una unción Iba en él Por eso el profeta dice Ve los está Llevando al mundo Y una persona así ¿No? Dice Es la mayor piedra De tropiezo Que todas las cantinas Y demás que hay en el país Ahora hermanos ¿No? Nosotros si creemos Pues el mensaje Nos damos cuenta Que el profeta No es que es un mentiroso Ni estás exagerando Entonces todas las cantinas Que hay en el país Bueno cuando decimos El país de Perú Pues ¿No? ¿Cuántas cantinas Habrá en todo el país? ¿No? Cuando decimos El país de Ecuador Pero cuando estamos Yendo el país De Estados Unidos Son más de 50 países Y todas las cantinas De licor De todas esas naciones Allá De Estados Unidos Hacen una obra Para corromper la gente Pero la obra Que ellos hacen No es nada comparado En desgracia Como hace una sola persona Un servicio a Dios Sin el Espíritu Santo ¿No? Debemos confrontarnos Con eso Debemos volverlo a leer Hasta creerlo Hasta que nos sacuda Hasta que nos Nos haga conscientes De que estamos Haciendo algo Nosotros Y eso está teniendo Resultados No lo pasemos Superficialmente Vuelvaselo a leer Vuelvaselo a leer Y vuélvaselo Hasta que un día Lo va a creer Porque repite una mentira Y termina creéndolo Repite la verdad Pues a su vida Porque lo podemos hablar Y de una manera general Lo podemos asimilar Nos vamos Y se nos olvida ¿Por qué cree Que hace que la gente Este contento Con un cristianismo regular? Porque no son conscientes Las desgracias que son Para los demás Y lo que uno siembra Cosecha Y cuando uno Trabaja Y se sacrifica Y lucha Y pelea Porque hermanos Ser un buen testigo De Cristo Como debe de ser Pues es una pelea Es un sacrificio Es privación De tantas cosas Que uno pudiera Es vivir diferente Y tal vez nadie Lo va a reconocer Pero Dios sí Y luego va a venir De ahí viene la gracia De ahí viene la unción La influencia Porque Dios se agrada Por eso decía El que cuida de la higuera Comerá su fruto Y el que vigila Por los intereses De su Señor Recibirá honra ¿Y cómo podemos vigilar Los intereses del Señor? ¿Cómo? Entendiendo Nosotros estamos Siendo portadores ¿No? De bendición espiritual O de sequía espiritual Entonces cuando estamos Hablando del mundo Del Espíritu Santo Estamos mirando Estos temas ¿Ve? Entonces el profeta Dice Es la mayor Piedra de tropiezo Que todas las cantinas Y demás Que hay en el país Escucha esto Y es una desgracia Que aún permitan eso La iglesia Debe levantarse Y prohibir Que sean cantados Esos himnos Por esa clase de gente Por eso es tremendo Ahora por eso Se da cuenta Que apareció Una lluvia De cantantes cristianos Estamos hablando En el mensaje Es ahí donde nosotros Depende Nosotros tenemos Que entender Hay unciones Y eso determina Nuestro resultado Nuestra fe Todo eso determina De las cosas Que nosotros Nos nutrimos De las cosas Que nosotros Nos alimentamos Por lo tanto Cada creyente Debe ser responsable Si hay un músico Que no es tan bueno ¿No? Y cuando él vigila Y abre sus ojos A estas verdades Él debiera entender Dios Cuanta necesidad hay De real música Yo no lo tengo Déjame trabajar De día y de noche Para lavar mi vida Para traer verdadera música Para el alma Tal vez no tengo No tengo un tremendo don Pero déjame trabajar Señor Porque hay necesidad Si un cantante Entiende estas cosas Él diría Dios Líbrame de poder ¿Ve? Ser usado como el Splesley Porque uno dice No hago nada Tampoco el Splesley No lo encontraba borracho Y todas esas cosas No Era un trabajo Que él tomó Y bueno Y así como mucha gente Tal vez puede hacer Odio en la iglesia Y también puede hacer Odio afuera ¿No? Entonces que mucha gente Sin el Espíritu Santo No va a separar Las cosas de César Con las de Dios Pero hay resultados Y a veces Y nosotros hacemos Tanto mal Viviendo sin el Espíritu Santo En la vida cristiana Hacemos tanto mal Que luego decimos ¿Y por qué me pasará A mí tantas cosas malas? Es que Nada puede pasarme a mí Que yo no esté haciendo A otros Y uno dice Pero físicamente No hago nada Es que las cosas más terribles No son las físicas A veces nosotros Nada más nos cuidamos Que las cosas físicas Las malas Físicamente no hagamos Tanta maldad Pero las cosas más malas No son las físicas Porque las cantinas de licor De todo el país No es tan No es nada comparado Con un solo hombre ¿Qué tal con 10? Haciendo un servicio a Dios Sin ser la voluntad de Dios Ahora ¿Qué tal con predicadores? Mire lo que hizo Nada más de estos dos hombres Solo mire Irán y Oral Roberts Que rechazaron Que lideraron el Espíritu Santo ¿Qué han hecho? Miles de millones En el mundo entero Bajo su influencia Están creyendo Esa doctrina Que ellos predicaron Caminando en un destino Sin Dios Porque son los dos hombres Que Dios le dio La posibilidad De ser sus testigos Porque empezaron bien Pero luego un poquito Empezaron a tener Ve usted Reputación y todo Estaron fuera Al que lo motivó Ahora a Roberts Debió haber vuelto Hermano Braga ¿Y por qué usted predica eso? Sabían bien Solamente por la popularidad Que tenían No quisieron rendirse Sin saber ellos Cuánta desgracia Iban a traer Al mundo entero Al mundo entero Y hay gente Todavía en el mensaje Que los venera Ay que son los dos Ángeles que se decidieron A Sodoma Sí pues así empezaron Pero el profeta dijo Terminaron siendo Janes y jambres Gente que todavía Lo venera Claro Es que por eso le digo Nosotros debemos Examinar y vigilar La fuente De donde hemos recibido Las verdades Que nosotros tenemos Y queremos Tenemos que vigilar ¿Cuál es la fuente Que lo hemos recibido? Porque eso ahí va Con una unción Mientras usted No se deshaga de eso Eso no lo puede separar No puede decir Me tomo la palabra Y me separo esto Como me tomo la carne Y me bota el hueso No lo puede separar La única manera De deshacerse Es botar todo Entonces Puede decir la gente Hermano Entonces que de lo que El profeta dijo Bótate el hueso Y cómete la carne Y anda Aunque sea una palabrita En algún culto Han de decir algo Correcto Y di amén a eso Y lo demás Tú no lo tomes Que de eso Vamos a ir ahí Pero primero Leer esto Por eso Han tomado Dice El talento Que Dios les dio Con sus vidas Y con sus vidas Se están influenciando Y hablando mucho más fuerte Que las palabras De los signos Los signos eran buenos Buena letra Hermano Entonces hay gente Que de verdad Tienen un talento Pero que talento Talento para música Que uno pues Oh hermano El punto que Dice La vida de ellos Influencia más Que la letra De los signos Como pueden escribir Tales obras Como hacen estos hombres Y luego entonar Estos signos Como puede ser Dice El profeta no puede entender Es que hay una unción Detrás Como puede ser Porque si ya pues Realmente no quiere ser Un beneficio Por el pueblo de Dios Entonces Sé frío pues En vez de ser un tibio Pero es la mayor Hipocresía Luego usted puede leer El mensaje sed Mi profeta habla No solo de Elvis Presley Sino habla de Pat Boone De De más de ellos De Ricky Nelson Leamoslo 175 del mensaje sed Párrafo 175 Del mensaje sed Aleluya Cuando uno mira Ve estas cosas Que la palabra de Dios Declara Debe ser una alarma Para nosotros 175 del mensaje sed Dice así Párrafo 175 La Biblia dijo En primera de Juan 2 15 Si alguno ama ¿No? Al sistema del mundo O la cosa que está En el mundo Es porque el amor de Dios No está en él Ahora ¿Qué de todo este escándalo Que hacen el día de hoy En nombre de la iglesia Practicar la cuadrilla En la iglesia Bungo Bingo Fiestas No lo que hoy usted ve A veces logran Aniversarios De jueguitos De romper globos Y carreritas Y toda esa cosa ¿No? Que se metió a la iglesia Porque eso tiene una unción Eso es simplemente Para matar la fe ¿Si? Pero tiene que tener El apoyo de predicadores Sucios En su mundo espiritual Entonces el profeta Ahí dice ¿Qué de eso Que se metió a esa iglesia Ese escándalo ¿No? De practicar La cuadrilla En la iglesia ¿No? O equipos Equipos ¿Cómo dice? Equipo verde Equipo no sé qué Y con sus uniformes Todavía ¿No? Gente viajando De todos los países Para una convención De juegos ¿No? Y no parece nada malo Porque usted no entiende Las leyes espirituales Pero cuando usted entiende Las funciones que están En el mundo invisible Moviéndose a través De estas cosas Que son ¿Ve usted? Poderosas Para aniquilar a gente Entonces usted sabe La desgracia En la que ha caído El mensaje De practicar Cuando el cuadrilla En la iglesia Bungo Bingo Fiesta Rock and roll De los adolescentes Twist Todas estas cosas Miren Miren a Stilby Presley Un diablo Con zapatos puestos Pat Boone Rick Nelson El peor endeudamiento Que jamás ha tenido La nación Oh ellos dicen Oh son muy religiosos Ellos cantaron Y cantos cristianos Pero dice No debería La iglesia Ni siquiera Debería permitir Algo así Ahora la iglesia Es usted Es individual Es personal Nosotros como creyentes Vemos la palabra de Dios Y luego tenemos Que tener la valentía Para humillarnos A esas verdades Que conocemos Para trabajar De esa manera Pero es individual Nadie va a estar Detrás de usted hermano Porque eso sería Manufacturar gente Ahí el diácono me ve Que el pastor me ve Eso sería Manufacturar gente Pero cuando usted ve La palabra de Dios Y eso hay que luchar Para humillarse Voluntariamente A la palabra de Dios ¿No? Y va a ser No va a ser fácil Porque hay adentro Gustos ya Que jalan Y no Y bonito Hay algunos Tan sentimentales Que conmueven Algunos dicen Está haciendo un fueguito Que corre por mi cuerpo Y tanta cosa No es cierto Pero que clase De fueguito es ¿No? ¿Ve? Entonces dice No debería la iglesia Permitir algo así Algunos de estos tipos Salen aquí Dice esta noche Ahí en el altar Bailan Tocando música Todo La siguiente noche Vienen al altar Y lloran Y la siguiente noche Tocando música En la plataforma Entonces el profeta dice ¿Qué hace? La iglesia nos vigila Entonces viene uno del mundo Allá Porque era buen músico Se convirtió Al otro día Y ya está tocando En la plataforma Ya ¿Se da cuenta Que es un proceso Que tiene que lavarse? Que venga de repente Una estrella de Hollywood Un super Una super voz Un super cantante Lávate primero hermanito Lávate primero Es que yo soy La super voz Lávate primero ¿No? Tiene que haber un trabajo El profeta dice ¿Por qué eso sucede? Porque la iglesia No, me envía Un buen don Una buena voz Ahí Rápidamente Dicen Vienen al altar Y lloran La siguiente noche Ya están Tocando en la plataforma Música Oh vaya ¿Hasta dónde puede llegar La suciedad? ¿Me da cuenta? Estamos mirando Yo estoy mostrándole En el mensaje hermanos Estoy mostrándole En la Biblia Que hay unciones Hay unciones sobrenaturales Que uno se ensució Y no vaya a pensar Que eso lo lava Porque ya usted no lo hace Usted ya no hará la suciedad Pero sigue esa suciedad Y no hay cosa Que lo va a lavar Si no solo la palabra de Dios Y lo lavará Si usted empieza a analizar Dónde está la suciedad Cuando usted empieza A lavar una camisa Cualquier cosa Usted empieza a mirar Dónde está la mancha Y usted tiene que entender Que manchó su fe Que manchó su vida Que manchó su relación Con Dios Y lo tiene que encontrar Y luego tiene que Lavarlo Porque usted Si usted no lo encuentra Nunca será lavado de eso Jamás será lavado Porque primero ¿Qué es? Son tres cosas Primero es Confesión La siguiente Limpieza Y la siguiente Comisión ¿Dónde lo sacó El profeta eso? De Isaías Isaías primero Tuvo que descubrir ¿Dónde? Y confesar ¿Dónde estaba el pecado? Oh dijo Dios Tengo los labios Soy de labios inmundo Muy bien Ahora sí limpieza Y lo siguiente Ahora sí anda Y habla al pueblo Dios está mostrando El proceso Por el que debe pasar Cada creyente Es el proceso Pero nosotros Nada más Queremos Dice Venir Un arrepentimiento En la noche Al otro día Ya queremos estar En el púlpito Si guarda que Pablo Quiso estar así Ni en bien se botizó Se abrieron los ojos Al otro día Ya estaba en la calle Predicando en Jericoya Cuando Los salvaron la vida Descolgando por una canasta Entonces dijo Espera, espera Algo está mal ¿Por qué Dios No me quiere usar? Que no sé qué Hasta que se fue Y estudió Y entendió El proceso Por eso Cuando creyentes Tenemos que caminar De esa manera Cada uno Cada uno Tiene que sembrarse Eso Tiene que sembrarse Usted tiene que caminar Con eso Y hacerlo correr Ve Si es un músico Haga correr Con los demás músicos Y diga No, aquí no es A la hora de venir Esto no es risita Esto son unciones Que estamos proyectando Esto no es chiste Esto no, no, no Vamos a proyectar unciones Y de acuerdo a la unción Que proyectemos Nosotros vamos a cosechar Mañana Si proyectamos una unción Correcta Que bien nos va a ir Mañana Podemos hacer Nuestra vida gloriosa Más adelante Si sabemos Nosotros sembrar Lo correcto Y eso no solamente Es en el mundo visible Es en el invisible En el invisible En realidad Es más grande Igual cuando cantantes Usted van a Trabajar o algo Motivarse ¿Ve? Motivarse ¿Qué sabes? Por cada canto Así Por cada canto Que cantaste Si cantaste bien Viene una cosecha Para ti Pero si no le hiciste En la actitud correcta No le hiciste En limpieza Párate para la cosecha También Uno debe saber Eso Si no se puede Eludir eso Igual predicador No te puedes eludir Por eso cuando vienen Los golpes Y todo por el estilo Rápidamente Uno entiende ¿Dónde fallé? ¿Dónde la hice mal? Porque nada Me puede venir Injustamente Y cualquier paliza Que recibimos La merecemos Y de más todavía Porque Dios No es injusto Es que Por eso Que ni ganas A uno le toca De quejarse A veces uno ve Que nada se queja Porque a uno Le da vergüenza Quejarse Porque ya sabe Que todas las cosas Malas que nos vienen Es por la siembra Que uno hizo Porque son leyes Solamente A veces uno no entiende Por eso Cada creyente Cuando entiende Estas cosas Debe tener Este tipo De actitud Por eso El profeta dijo Que debe tener El creyente Una actitud De Clamar Como David Por ejemplo Salmo 19 Está bueno No nos gusta ¿Qué le parece? ¿Qué le parece músicos Cantantes Predicadores Bueno el desafío Amén Porque queremos Hacer las cosas Correctas Queremos hacer La cosa correcta Dices que Hay que trabajar Salmo 19 Observe como Habla David Estas cosas ¿No? Como él entiende Esto Dice el verso 7 en adelante La ley De Jehová Es perfecta Convierte el alma ¿Qué es lo que lo convierte? ¿Qué es lo que lo transforma? Lo lava La palabra de Dios Es lo mismo que Jesús dijo Seréis libres Si conoces la verdad El testimonio De Jehová Es fiel Que hace sabio Al sencillo Le da entendimiento Cómo administrar Todo Los mandamientos De Jehová Son rectos Alegran el corazón El precepto De Jehová Es puro Que alumbra Los ojos Porque nos enseña De tantas cosas Que uno ni sabía El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre Los juicios De Jehová Son verdad Todos justos Los juicios Los juicios Son verdad Cualquier cosa Que me vino En contra Es verdad Me la merezco Y toditos Son justos Nada injusto Depende de nosotros Simplemente Buena cosecha Pues hay que aprender A sembrar bien Si Que bueno Si pudiéramos Nosotros quedarnos Aquí Porque hay mucho Material acá Mismo Porque Eso nos Eso nos Haría caminar De otra manera Porque uno dice No hay problema Yo yo predico La cosa que le hago La palabra Dios verá Que cosa toma Que no toma Si De hecho Que la persona Por ejemplo Yo puedo sembrar mal Y la persona Si agrada a Dios Hará Que escape De la unción De la ramera Si agrada a Dios Si esa persona Escucharía Y tal vez Esa persona Iría No, no, no Pero no lo tengo Que tomar Completamente Voy a leerlo En el mensaje Para saber Si es así Y empezaría Entrar a la Biblia Y el mensaje Y de esa manera No tendría Efecto en esa persona Lo que yo sembré Pero yo cosecharé Él se evitará Las desgracias Por su actitud Pero yo no me evitaré Por la mala siembra Y la mala voluntad Piénselo Es como una persona Cuando trabaja De repente Tal vez Cambiando Vendiendo llantas Allá Y algunos Muy vivos Ves Las llantas Viejas usadas Y todo Lo arreglan De tal manera Que aparecen Salidas de fábrica De repente Le diría Oye Quiero unas llantas Pero quiero buenas Y nuevas Porque voy a hacer Un viaje Tal vez De unos 3000 kilómetros O algo Así no hay problema Y te doy unas baratas Acá y todo por el estilo Contéles de él ganar Le empieza a dar cosas Que más adelante Hasta puede costarle La vida Entonces tendría Tendría Una Que sería una mala persona Usted que diría De esa persona Que les esté estafando Porque usted está confiando Igual Gente confía Que el predicador Se para en el púlmito Le va a decir la verdad Y más adelante Explotan sus vidas Que diría De esa persona Que malo Que terrible persona Que terrible ser humano Solo pensando Cuanto él gana Y no en la desgracia Y en el bien De los demás Pues hermano Así nosotros somos Cuando no administramos Correctamente Nuestra vida cristiana Por eso el profeta Dijo La mayor piedra De tropiezo No son las cantinas De licor No son una mujer Dijo Un prostituta Ahí en la esquina Es un cristiano tibio Es la mayor Piedra de tropiezo Que existe Es un tibio ¿Eh? ¿Se da cuenta? Entonces Cuando miramos estas cosas David dice esto Y luego Escuche esto El verso 10 Deseables son más que el oro Ah pues y eso Yo tengo que trabajar ¿No? Porque cuando usted le dice Oye hermano Ven a tal sitio Y mira Hoy día vas a ganar mil dólares A ver si Ni duerme de repente Esa noche Por viajar A llegar temprano Y ahora Y a la hora Pero para la palabra de Dios No entra con la misma expectativa Es porque todavía esta verdad No lo cree como debe creerlo Y eso no lo va a creer Pero cuando la creemos Uy hermano De verdad que es tremendo David llegó a eso Por eso dijo Deseables son más que el oro La palabra de Dios Y más que mucho Oro afinado Dulce más que la miel Y que la que destila del panal ¿Por qué? Porque uno va por el oro Por lo que es dinero Porque sabe lo que puede hacer Con eso Lo que sabe que puede comprar Oh si voy de repente ¿No? Mira De repente unos 50 mil dólares Y voy a cada dos Tres días de trabajo De negocio Cuando le ofrecen Dinero rápido La gente se mueve ¿No? Y lo que puedo adquirir Con eso no se motiva Hermanos Pero la palabra de Dios Empieza a mostrar Que si usted logra Amar y valorar La palabra de Dios Como es Puede adquirir más Con la palabra de Dios Que con lo que La riqueza puede dar ¿No? Entonces ahora eso es verdad Porque en realidad Dios es el que administra Todas las cosas Y luego dice el verso 11 Tu siervo es Además Amonestado con ellos Con los mandamientos En guardarlos En guardarlos Hay grande galardón Escucha esto ¿Quién podría entender Sus propios errores? Estamos hablando de los de fuera ¿Quién podría entender Sus propios errores? Escucha esto El clamor de un verdadero cristiano Líbrame de los que me son ocultos Es el clamor Que debe estar en cada razón Líbrame de los que me son ocultos Escucha esto Preserva también A tu siervo De la soberbia Un cristiano Anda clamando eso Un cristiano Anda examinándome Señor ¿Cómo va mi soberbia? Ya no hay nada Y hace ese temita De la soberbia ¿Cómo va? Uno tiene que ir Mediendo los niveles Y uno se da cuenta Uy redujo a la mitad Pero todavía está ahí Y no hay que dejar nada ¿Ve? Uno tiene que administrar eso El verdadero creyente Solo el verdadero Empieza a buscar Ese A clamar de esa manera Entonces dice Líbrame de los Preserva también A tu siervo de las soberbias Que no se enseñoren de mí Entonces se entiende Seré íntegro Si yo soy libre De todos los pecados ocultos Si soy libre De todas esas Cosas erradas Y de soberbias Seré íntegro Mire el objetivo Que quería Ser íntegro Que es alguien íntegro Alguien que realmente Es justo por todo lado Ni se lo vea Muy justo Seré íntegro ¿Qué más? Y estaré limpio De gran rebelión Entonces de esa manera Y no estaré rebelándome ¿No? Estaré limpio De gran rebelión Escucha esto ¿Qué clamaba? Sean gratos Los dichos de mi boca Ese era el clamor De cada creyente Pero pues a nosotros Nos da igual Nos da igual Lo que hablamos De la manera que lo hacemos No nos importa mejorarlo ¿Eh? Pero porque no entendemos La desgracia que hay Cuando no somos íntegros La desgracia que hay Cuando caemos en rebelión Sin darnos cuenta La desgracia que hay Que los dichos de nuestra boca No sean correctos No sean gratos No sean bienvenidos No entendemos La desgracia que hay Contra eso Y la meditación De mi corazón No sean gratos Lo dicho de mi boca Y la meditación De mi corazón Delante de ti O sea ¿Dónde quería David Tener un lenguaje correcto? Y un corazón Que esté meditando De lo correcto Era delante de Dios Oh Jehová roca mía Redentor mío Mira el clamor Por eso le digo hermanos No va a pasar algo Lo que tocas Lo que pides Lo que buscas Entonces cuando uno entiende Que todas las cosas Que nos van a venir En esta vida Solo son consecuencias De lo que estamos sembrando De lo que estamos haciendo Elvis Presley Hizo tantas cosas erradas A los demás Con su vida Vino un profeta Y lo puso bajo juicio ¿Quién puede quitar Ese juicio sobre él? Igual Pat Boone Rod Folley Y todos los demás ¿Quién puede bendecirlo Que un profeta condenó? ¿Se da cuenta? Mire lo que hicieron Billy Graham Oral Roberts Y todos los demás Y supuestamente Grande fama Que hasta ahora No lo pierden su fama En el mundo denominacional Pero el profeta Los colocó En la Biblia Como janes y jambres ¿Quién puede quitar eso De sobre ellos? Uno cosecha Lo que siembra Y no queremos Que sobre nosotros Se ha colocado lo errado Porque ¿Por qué? Ve Simplemente Dios es justo Por eso Todos los juicios Son justos Señor Son justos Son perfectos Entonces Nosotros Debemos aprender Pequeñas cosas Ve Usted dice No tengo nada bueno Que hacer en lo natural Pero hermano Las cosas más grandes Que usted puede hacer Es En Meditación En su corazón En su lenguaje Por eso Que sea grato Lo dicho de la meditación En mi corazón Que sea un verdadero testigo De la palabra de Dios Eso traerá una consecuencia Gloriosa para su vida Es lo que viene En el futuro No importa lo que pasó Hasta hoy Usted puede hacer Un futuro mejor Para usted Usted lo puede hacer Si entiende La palabra de Dios Y luego se humilla A esas verdades Y usted trabaja Con ellas Puede venir otra realidad Para usted A Dios es fácil Cambiar las circunstancias De un momento a otro Él puede hacerlo Pero se requiere El entendimiento De cómo estas cosas Toman lugar Observe Para que no No se olvide Cuando Por eso A veces nosotros Llamamos Que vamos a orar Pero esta es La verdadera oración Por la cual Debemos estar Nosotros Clamando Mire el capítulo Veinticinco Dice el capítulo A ti Jehová Levantaré mi alma Yo mío en ti confío No sea yo avergonzado No se aleiren de mí Mis enemigos Escucha esto Ciertamente ninguno De cuantos esperan en ti Será confundido Que confianza Ninguno de los que esperan en ti Será confundido Serán avergonzados Los que se revelan Sin causa Ellos serán avergonzados No el que confía en ti Los demás Los rebeldes Que se revelan Sin ninguna razón Para ser rebeldes Contra Dios No tienen ninguna razón Pero ellos serán Ve Avergonzados Entonces él mira el clamor Dice Muéstrame oh Jehová Tus caminos Enséñame tus sendas Esa es la oración Es el clamor Que debe ser de un creyente Muéstrame que va a tu camino Enséñame tus sendas Escuche Encamíname en tu verdad Pero también conocimos un poquito Mal hecho Y lo que sea Y ahí nos quedamos Usted debe entender Si hay algo que debe hacerse Como jamás se haya hecho Con calidad Con perfección Con excelencia Es portar la palabra de Dios En este día Por lo tanto Ahí nunca debemos decir Que ya lo estamos haciendo De la manera exacta Porque lo que hacemos Aún no lo estamos haciendo Como lo debemos hacer Y por lo tanto Ni para qué detendernos Hay que seguir creciendo Pero debe haber un clamor Por ello Muéstrame oh Jehová Tus caminos Enséñame tus sendas Encamíname en tu verdad Y enséñame Porque tú eres el Dios De mi salvación En ti esperado Todo el día ¿Cuenta? Es el clamor Del verdadero creyente Observe Vaya capítulo 26 Mire el clamor Por eso el profeta dijo ¿Cuál es la actitud Del verdadero creyente? Permítame leérselo Aquí Leímos eso Era El filtro de un hombre Que piensa Párrafo 84 El filtro De un hombre Que piensa Párrafo 84 Por eso el verdadero creyente Camina con entendimiento Hermano ¿Dónde está la gloria Y el poder? Dijo La casa es la misma El creciente es el mismo El cuerpo es el mismo Pero su entendimiento cambia Por eso Pablo dijo En Romanos 12 Transforma vosotros mismos Por la renovación De vuestro Entendimiento ¿Se da cuenta? ¿Qué tremendas verdades hermano? ¿Qué tremendas verdades hermano? Debe estar en cada corazón De cada creyente Pero la soberbia No es que así soy yo Pues así soy yo ¿Dónde el amor de los hermanos? Tienen que soportarme No, yo soy débil Ya avanzaré algún día Ya creceré ¿Dónde el amor entonces? Entonces ¿Se da cuenta? Eso no es el camino Hacia el Espíritu Santo El verdadero creyente Anda así De esta manera Clamando de esa manera Como David Dice el profeta Entonces leemos El Salmo 26 ahora Dice Júzgame O Jehová Observe No, no Dios Ni Dios me juzga Ni Dios me juzga Hermanos El verdadero creyente Si Porque sabe Que si hoy Dios No me juzga Si hoy este juicio Usted lo tiene que buscar hoy Pero el juicio Es del trono blanco Ahí si así quiere Usted no quiera Usted va a ir ahí Pero hoy tenemos La posibilidad De pedir el juicio Por anticipado Señor quiero que hoy Me juzgues No quiero ir a ese juicio Sin misericordia Hoy quiero tu juicio Señor Hoy júzgame Hoy examíname Porque muéstrame Que está mal Porque puedo cambiarlo Hoy Puedo corregirlo Y cuando Dios Viene a mostrárselo Cuando el ve Que usted lo va A conocer Y se va a humillar A eso En otras palabras Cuando usted está dispuesto A recibir el entendimiento Y a actuarlo A ser un oidor Y a hacer Pero cuando solamente Quiere información Y luego guardarlo En los archivos Y algún día Lo haré Dios no va a abrir Su palabra A ese corazón Sobervio Por eso dice Júzgame O Jehová Porque yo en mi Integridad he andado En todo lo que yo Conozco Señor lo he hecho Pero júzgame Puede que no me dé cuenta He confiado A sí mismo en Jehová Sin titubear Escudriñame Esta vez Escudriñame O Jehová Pruébame Examina Mis íntimos Pensamientos Y mi corazón ¿Se da cuenta? Porque David Sí sabía Que lo que repercute En mi vida Son lo que tengo dentro Eso Todo lo que me va a pasar En el futuro Son lo que hoy Tengo adentro Porque yo puedo Tener cosas cerradas Y afuera la gente No lo ve Pero yo Estoy contagiando De todos esos espíritus A la gente ¿A dónde voy? Y algunos Ni siquiera Solo se quedan En el pensamiento Son tan sinvergüenzas Que hasta hablan De eso No se olvidan De eso Es que yo era ladrón Es que yo era esto Es que yo soy borracho Es que yo codicio Es que yo codiciaba Mujeres casadas Es que yo esto Y era mujeriego ¿No? Peor O sea ¿No? Es como que Ve Le pusieran La etiqueta ahí En alguna bebida O tal vez En una lata de leche O algo ¿No? Esto tiene Tantos gramos De veneno Mortal Flanos Veneno Y todo por el estilo Así que bien Y todavía tomándolo ¿No? Así como el mundo allá Ponen fumar es cáncer Y la gente Fáilo Aún con el letrero ahí Así es Cuando nosotros Ve usted Escuchamos Que la gente todavía Vive Pensando Porque lo que abre La boca Es lo que está En su corazón Usted encuentra Que en el púlpito Se mueve mucho eso Es que yo era La droga Es que yo era Drogadicto Es que yo era Fumón Es que yo era Lo otro Ay pero la gracia de Dios Conmigo Eso está en su corazón No se olvida ¿Por qué? Porque lo que está En el corazón Y no escasamente Lo que sale por la boca Es lo que está Abundantemente En el corazón Lo que más abunda Sale Entonces cuando uno Camina de esa manera No lavando su corazón No lavando sus pensamientos Llega a ser La maldición más grande Que el mundo tiene El mundo tiene Ve usted Gente Ve usted que camina De esa manera Eso trae Las consecuencias Hay consecuencias Y luego Ay por qué me pasará Esto Soy malo pues Cosecho nada más Maldad porque soy malo Entonces hermano Debemos salir Del mundo De los malos Del mundo De ser gente Despiadada Debemos salir A un mundo El mundo Del bueno Del Dios bueno Por eso Jesús dijo Solo hay uno Que es bueno Dios Todo lo demás Es el mundo De malos Te da cuenta Como Satanás le gusta Hacer propaganda Y contaminar la gente Hay algunos que todavía Incluso ve Buscan este Mover Gente Aún adelante A decir hermano Confiesa tus pecados De repente has pensado Mal contra alguien Tienes que hablarlo Para que te puedas Perdonar Y tanta cosa Ve O sea No solamente contentos Con lo que el diablo No contentos Con la que la gente Piensa eso Sino queriéndolos Hacer lo que lo hablen Y para hablarlo No tienes que estar Pensando constantemente Eso No Pero por eso David amaba La palabra de Dios Porque la palabra Yo le enseñaba Cómo administrar Estas cosas Por eso David David clamaba Escudriña Me dijo A prueba Me examina Mis índimos Pensamientos Y mi corazón Porque tu misericordia Está delante de mis ojos Y yo ando En tu verdad Porque David sabía Oh Señor Yo sé que ahora Si ahora Si ahora hayas Dentro de mi mundo Interior cosas cerradas Ahora yo sé Que hay misericordia Pero si yo No quiero Lavarme En mi mundo interior Y no clamo Por eso Allá no habrá Entonces Que tenemos que llegar A ser conscientes De lo que la Biblia Enseña De lo que la verdad Enseña A veces nosotros Nos damos Uy que bueno soy Y uno mira a la gente Y dice Hermano Yo a nadie Le hago mal A nadie Yo tranquilito Soy humildecito Y lo que cabalga Por la mente Es la cosa más dañina Que puede haber ¿Se da cuenta? Y nosotros Nos consideramos limpio Nos consideramos puro Nos consideramos Hermanos Pero David entendía Esas cosas No hay nada limpio Pero Hay misericordia Hoy Hay opción hoy De cambiar esa situación Cuando caminamos De esta manera Caminamos Ve usted Entendiendo Y arrepintiéndonos Porque en lo natural Puede de repente Dice alguien Yo robé Saqueo dijo Yo robé Voy a resarcir eso Voy a arreglar Esa situación ¿Es cierto? Porque podía hacerlo Era natural Pero piénselo A cuántos Le hemos robado Como Elvis Presley Suspendió su ánimo Porque nos encontramos Nosotros Gente nos saluda Gente tiene compañerismo Con nosotros Y nosotros Ve usted Sin ser lavados Estamos haciendo lo mismo Que Elvis Presley Con nuestro compañerismo Con nuestra música Con nuestro canto Nuestra predicación Lo mismo Y luego ¿Por qué me pasará esto? ¿Por qué me pasará? Simplemente es más Lo merecemos Y más todavía ¿No? Pero cuando Dios Encuentra sinceridad En cada creyente Como encontró en David Entonces ¿Se da cuenta? El profeta dice Y mi corazón está eso Y luego dice Yo espero Que eso esté En el corazón suyo También Yo espero Que usted tenga Ese clamor Yo espero Que usted tenga Ese deseo ¿No? Entonces Eso es lo que Debe caminar Cada creyente Entendiendo ¿No? Por la palabra De Dios La realidad De lo que realmente Hace daño ¿No? Cuando Dice el Salmo 51 Estamos examinando Estas cosas Estamos viendo El mundo Hacia el Espíritu Santo ¿Usted cree Que va a sellar El Espíritu Santo De esas cosas cerradas? Ya porque vamos A la iglesia Por eso es un engaño Poderosísimo Vengan aquí Para ponerles ¿Cuántos quieren Recibir el Espíritu Santo? Vengan ¿No? Ya está Hermanos Estamos saliendo De la Babilonia Con mugre Pero a más no poder ¿No? Salmo 51 El profeta dice Yo espero Que eso tengamos En nuestro corazón Lo mismo que estaba En David Dice el Verso 1 Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame Más y más De mi maldad Límpiame De mi pecado Porque yo conozco Mis rebeliones Mi pecado Está siempre Delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Para que sea reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio Tu juicio es puro Eso es lo que usted Y yo tenemos que entender Es puro hermano El juicio de Dios Mire Cuando uno Cuando uno Quiere ejercicio Investiga Tal vez lo malo Que estoy haciendo Lo malo Puede que no tengo Gracia en mis palabras Puede que no estoy Presentando la palabra De Dios Puede que no tengo La suficiente sabiduría En las cosas de Dios Puede que mi corazón No es puro Puede que no tengo El anhelo De que la gente Sea iluminada Por la palabra de Dios El error es tan sutil Que uno tiene que Lavarse de toda mancha Para que ande En integridad Que todo lo que hace Lo haga porque Lo quiere hacer No porque Lo tenga que hacer Nada más Porque eso es lo que Este mundo vive Este mundo va y trabaja Pero vaya a verlo Como trabajan bien cansados Pero para irse A las discotecas A eso si no están cansados Ahí vuelven a su actitud No Embriagarse Ahí si no están cansados Pero a la hora de trabajar En lo que les va a dar ganancia No Todo Ve De mal ánimo Y todo por el estilo No Entonces En la vida cristiana Hacemos así las cosas No con el ánimo correcto No somos íntegros Y eso es lo que David clamaba Dios yo quiero Hazme íntegro a mí Porque él sabía Dios no va a aceptar Otra cosa Y Dios lo ha requerido Y él lo ha provisto ¿Con qué? Él ha provisto Todas las cosas Que nos han manchado Él ha provisto ¿Con qué lavarnos? Pero nosotros vamos A la palabra de Dios Y no lo queremos Dejar que ella haga su trabajo Pero ella lo hace Por eso David dice ¿No? Todo juicio de Dios Es puro Luego dice el verso 5 He aquí En maldad desinformado Y en pecado me consiguió mi madre Luego dice Escucha esto He aquí Mire hablando de Dios Él conocía a Dios Por eso se da cuenta Que hoy día ha prosperado La predicación Ha prosperado en gran manera La predicación Y la gente le gusta Que le digan Estás predestinado Tienes teofanía Te vas en el rapto No importa lo que hagas Eso no tiene nada que ver Estás predestinado Y la gente pues Le gusta en gran manera Esas cosas Por su ignorancia Porque no conocen a Dios ¿Se da cuenta? Porque el profeta No predicó en ese enfoque Jamás Dijo Un predestinado Sus hechos mostrarán Que es predestinado Porque dijo Efesios 1 Pablo enseñó eso Lo mismo Pablo dijo Dios predestinó Obras Para que nosotros Anduviésemos en ellas Entonces ¿Qué era? Dijo No vaya a pensar Que las obras te salvan Pero todo salvo Tendrá obras Que Dios predestinó Pero cuando no se entiende Estas cosas Entonces uno está fuera De este clamor Como David dice aquí Escuche El verso 6 Eso no debe Volvérselo a leer Leerlo hasta que usted Se confronte con ello ¿No? Debiéramos de tenerlos aquí Y empezar a trabajar Darle unos minutos Que lo lean Que lo repitan Que se lo aprendan Porque este es tan poderoso Y tan importante Hermano Para cada uno Dice aquí Hablando de Dios Tú amas la verdad ¿Dónde? En lo íntimo ¿Entendía? Oh Dios Yo sé lo que tú amas La verdad dentro de mí Ahí tú Tú miras Ahí tú amas Que ahí yo tenga la verdad Tú amas la verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho A comprender Sabiduría ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde uno Tiene que comprender Ese mundo de la sabiduría? ¿Dónde empieza? ¿Dónde se origina? En lo secreto de uno ¿Sí? Para operar Dentro de uno Porque las cosas afuera Solamente es una manifestación De lo que está pasando Dentro de uno El cuerpo simplemente Es un vehículo Por el cual Un medio Por el cual se manifiesta Lo que simplemente Sucede Dentro del mundo interior De la persona Por eso en lo secreto Me has hecho Comprender sabiduría Escuche esto Cuando yo entiendo eso Dice David Entonces purifícame Con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Hazme oír gozo Y alegría Y se recrearán Los huesos Que has abatido Esconde tu rostro De mis pecados Y borra Todas mis maldades Crea en mí Escuche Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí Que clamor ¿No? No me eches Delante de ti Y no quite de mí Tu santo espíritu Vuelveme el gozo De tu salvación Y espíritu noble Me sustente Entonces Cuando yo entre En esa condición ¿Qué dice? Cuando saques la viga Podrás sacar la paja Cuando saques la viga Cuando dices Tú hagas eso de mí Entonces yo enseñaré A los transgresores Tu caminos Entonces yo podría Ser un testigo tuyo Si tú haces en mí Ese trabajo Entonces yo podría Ayudar a los transgresores Podría yo enseñarlos A ellos Si yo logro Ser limpio primero Si logro ser lavado Primero Si en mi mundo interior Logro trabajar Para ser limpio Entonces enseñaré El transgresor De tus caminos Y los pecadores Los enseñaré Y no se quedarán Si no se convertirán A ti En otras palabras Entonces tendré efecto En lo que hago Estamos mostrando Por toda la Biblia Por eso Jesús vino Y simplemente Él nos volvió a enseñar Lo que ya estaba En la Biblia Solo que hizo más claro Dijo bueno saca la viga Y verás que puedes sacar La paja Pero si quieres sacar la paja Tú teniendo la viga No funciona Porque tú vas a ir Le vas a decir Y el otro Pero tú haces esto Es que no me mires a mí Mira a Cristo Y de esa manera Uno siembra hipocresía Y la otra persona No Añade Esas cosas erradas De la otra persona Y añade de la otra Y añade de la otra Y a veces hemos recibido Tanto de tantos Y por más que tengamos El anhelo El deseo Y porque cada vez Que Dios le encontró A alguien con su palabra Es porque esa persona Tiene recursos Tiene dones Tiene potenciales Para manifestarse Como un hijo Una hija de Dios Pero que es Lo que recibió De tanta fuente Lo manchó Y solo hay un medio Para lavarlo Las aguas de separación Pero debe haber Un clamor Debe haber un entendimiento Por eso ¿Cómo entrar al compañerismo Con la palabra de Dios? Cuando entra en este compañerismo Usted entra A su compañerismo Oh Señor Mira háblame Ayúdame Haz esto No usted entra Ahí ¿A quién le dice Cuál es su clamor? Lávame Por favor examíname Instruime Usted entra uno Para que lo limpie Para que lo lave Ese es el compañerismo Que necesitamos con Dios Ese es el compañerismo Que necesitamos con Él Tomamos la palabra de Dios Con ese clamor Con ese objetivo ¿Se da cuenta? Entonces David entendía Esas cosas Si tú me lavas Señor Si tú me limpias Si tú creas en mí Un corazón puro ¿No? Renueva dentro de mí Y dice Un espíritu recto Me vuelves el gozo De tu salvación Y un espíritu noble Me sustenta ¿No? La soberbia Entonces Enseñaré a los tragresores De tus caminos ¿Y sabe qué? Va a funcionar Los pecadores se van a convertir ¿No? Líbrame de homicidios Oh Dios Yo di mi salvación Contra mí Y entonces cantará Mi lengua Tu justicia Escucha esto Señor abre mis labios Y publicará mi boca Tu alabanza Entonces Ahí yo pudiera Cantar alabanza correcta Dice Porque tú no quieres Sacrificio Yo lo daría Porque David tenía ¿Con qué? Él tenía Él tenía Él podía dar Si quieres Mil bueyes Mil corderos Lo que sea Él tenía Con qué Pero yo dijo Eso no lo convence A Dios El sacrificio ¿Qué era? Dijo Tú no quieres Sacrificio Que yo lo daría No quieres holocausto Yo lo daría Pero dice Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado Es el mundo De los sentidos Que deben ser Quebrantados Hacia la palabra De Dios Y al corazón Contrito Humillado Tú no despreciarás Humillado A lo que conoce A lo que sabe Humillarse Para llevarlo a cabo En uno Eso es lo que tú quieres Dice David entendía eso Pero el profeta Dice Como David Debiéramos clamar Yo espero que usted Tenga el mismo Sentir que yo tengo El clamor que tengo El clamor que tenía David ¿Cómo estas cosas Deben tomar lugar? ¿Se da cuenta? Por eso es Que la gente Tiene el mensaje Y bueno No pasa nada Dicen Hay que esperar Que algo más vuelva Viene usted Un hombre sucio Y le dice Ay es que el profeta Tiene que retornar De nuevo Ay si tiene que retornar Cualquier cosa Que la novia Tenga que recibir No Ya no puede recibir Nada ya Tome las cintas Y escúchelo en inglés Uno dice No entiendo nada Pues No, no, no Algo va a pasar La gente Está entrando En el mundo De hechicería De brujería Están pensando Que algún hechizo Pase por escuchar Algo que ni entiendo Dios no Y la ignorancia Dios no son amigos No son compañeros Pero así hay gente En el mensaje Que dice Escucha la voz La voz Y de esa manera Haciendo a Jesucristo Que eres el mismo Y ahora Y por los siglos Porque tienes que oír La voz La cinta directamente Si no escuchas la voz No estás escuchando nada Pero si es la regla De Dios hoy Porque no fue la regla Con Moisés Porque no tenemos La voz de Moisés Porque no tenemos La voz de Cristo Porque no tenemos La voz de Pablo Pero la suciedad Añadiendo más suciedad Porque gente sucia No se lavó Y vienen con su suciedad Sembrar a la gente Y la gente Sentados ahí Escuchando una Predicare inglés Que ni sabe Ni una palabra de inglés Solamente mirando Que se cumpla la hora De escuchar la cinta Suciedad Y más suciedad Basura Y más basura Engaño Y más engaño Usando la palabra De Dios Para engañar ¿Se da cuenta? Engañando a la gente Dios no ha cambiado Él es el mismo Y hoy por los siglos Él sabía Lo que necesitamos Es el contenido De ese mensaje Y nos dio Los pergaminos De Elías De Jeremías De cada uno De ellos Y nos ha dado Igual Hoy día La bendición De tener audio Y poder leerlo Bienaventurado Entonces el que lee Pero bienaventurado El que oye Pero tiene que ser Con entendimiento Pablo no dijo Que mejores Diez mil palabras Ve una palabra Que diez mil Sin entendimiento Pero algo No escucha Por algo Algo va a pasar Tú escucha Algo está pasando Aunque no Tú escucha nomás Escucha No entiende Pero que es Ah bueno No entiendo No tienes que entender Solo creerlo Y que voy a creer Lo que no entiendo Y la gente Se come esas cosas Se come esas cosas Porque en el Antiguo Testamento Era inspiración No entendía Una virgen concebirá Y le decían Explícame eso No sé No entiendo Simplemente Es que concebirá Cómo será No sé Pero concebirá Porque era por inspiración El Espíritu Santo Inspiró a esos hombres Que escriban la Biblia Pero en este día Dios trajo la revelación De todo eso Que fue inspirado La revelación El pleno entendimiento De todos los tipos De la sombra De las parábolas En la Biblia No si no entiendes No hay problema Pero si no entiendo nada No te preocupes Ya si algo tienes que entender El profeta tiene que volver Él tiene que venir a enseñarnos Si en la cinta No sacas nada No escuchas nada Tranquilo El profeta va a venir un día Mentiras Las femias Ignorancia Sembrando más ignorancia Hipocresía Sembrando más hipocresía Porque no tiene la valentía De tomar la palabra de Dios Que ya está ahí Abierta y revelada Para lavar sus vidas Les gusta tanto la mugre Que buscan Ve usted Justificar esa suciedad Me focando En tiempo futuro Pero Él es Yo soy Él es presente Y fe no Mira Pasado O futuro Es la obra de Satanás Siempre enfocándola Al pasado y al futuro Es la obra de Satanás La obra de Dios Siempre enfocándole El presente Este es el presente suyo Este es el día Este es el día para usted Mañana no lo sabemos Y será para usted Mañana tal vez Será para otros El pasado no fue suyo Este es el día suyo Este es el día presente Para usted Esta es la hora Donde usted debe trabajar Con la palabra de Dios Ah pero fulano lo dijo Fulano lo dijo Nadie es más grande Que la palabra de Dios Tenemos que lavarnos Lavarnos Para no estar detrás De voces Para estar detrás De la voz De la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Cuando el profeta vino Y enfocó la gente en Él Pero quieren convencernos Y hacernos protagonistas De mano branja Salgan con su cuento Y con su fábula ¿Ve? Permítame leérselo Lo que Él dijo de esto Es el libro de las siete No, los siete sellos El séptimo sello El séptimo sello ¿Se da cuenta? Es el plan del diablo Mientras el profeta estuvo No lo creía Y ese fue el profeta Ahora la gente Quiere ser protagonista El profeta No señor En el plan de retención Son el protagonista uno No vengan con sus cuentos Cuentos de nombre nuevo Cuentos de que va a regresar Otra vez a revelar Él cumplió Salió de la tierra Y cumplió su ministerio A ver Moisés vino a predicar Después de que se fue Porque Él era el Moisés Para nosotros Elías vino a predicar Después que se fue Vino Eliseo ¿Jesucristo vino? No, vino los apóstoles ¿Se da cuenta? Entonces Cuando la Biblia dice Cuando el séptimo ángel Toque su trompeta Será consumada ¿Dónde pueden colocar eso? Cuando el séptimo ángel Toca su trompeta ¿No? Se consumará algo Y luego volverá a tocarla Y después se consumará Lo que falta Así no dice pues hermano Será consumado y punto El profeta dijo Los siete sellos Abrieron el misterio Por completo de la Biblia Entonces meter hombres En el cuadro Así se le manobraja Ni Pablo ni nadie Pablo el primer mensajero Dijo sea anatema Aún si un ángel del cielo Predicar es diferente Y Pablo dijo No me metan en el cuadro ¿Pablo murió por ustedes? ¿Fueron bostezados En el nombre de Pablo hijo? Pablo se salió del cuadro ¿Qué hizo el séptimo ángel? Séptimo sello Párrafo 350 El párrafo 350 Dice esto Jamás queremos meter A algún hombre en el cuadro Ahorita ve O predicó los siete sellos Oh que tremendo Pero dice jamás Queremos meter A algún hombre En el cuadro Escuche esto Olvídese por completo De mí Entonces la gente dice No es que tienes Que creer a la mano Braja Si yo creo Todo lo que él Me habla de la Biblia Pero él Que tenga una pizca Que ver En el precio De la redención No señor Solo hay uno Que pagó Y lo pagó Completo Él lo dice Pero habrá espíritus De mentira Que podrán hablar Diferente a lo que Él habló La gente dice Yo creo en la mano Braja Y ser el protagonista Pero no su doctrina Por eso dice Jamás queremos meter A algún hombre En el cuadro Olvídese por completo De mí ¿Se da cuenta? ¿Quién mete siempre A los hombres Después que se van A los hombres santos Después que Roma Los mató Ahora si ya quería Ser los intercesores Y los hizo Igual en el mensaje El mismo espíritu romano Matando la doctrina Pero metiéndolo a él Que tengan la foto Que la columna de fuego Y las iglesias Usted ya lo ganaron A la iglesia católica Ya en tener dibujos En la iglesia Y figuras ya Se lo llenaron La iglesia Y todas las paredes Están llenas de figuras Ese es romanismo Es paganismo 100% Porque lo que Dios Nos envió Es el libro abierto Nos envió su palabra Para guiarnos Por eso Usted se da cuenta Cuando la gente Ve la foto Hay un poquito De reverencia A la foto A la palabra de Dios Nada Porque es paganismo Jamás queremos Meter a algún hombre En el cuadro Olvídese por completo De mí Yo soy su hermano Soy un pecador Salvo por gracia Amén Soy un pecador Salvo por gracia Y no soy digno De vivir Eso somos todos Eso es lo que De mí clama Señor Si en maldad He sido formado En pecado En iniquidad Me consiguió mi madre Lávame con sopa Seré limpio Límpia Me cree en mi corazón Nuevo Señor No quiere sacrificio Yo lo daría Pero es el espíritu Contrito y humillado Es el corazón Contrito y humillado Y el espíritu Quebrantado Lo que tú recibes Señor Entonces Dios Podría ser un testigo Correcto Cuando uno ya no Tenga apetito Ser lavado Cuando Jesús es lavado Uno con el Espíritu Santo No apunta ni a él Ni a Jesús apuntó Ni Jesús apuntó a él Jesús apuntó Ya creyeron en mí Muy bien Ahora sí Permanezcan en la palabra Y la palabra Os libertará La verdad Os libertará Es el Espíritu Santo Entonces aquí El hermano Granja con el Espíritu Santo Tremendas verdades Que predicó Los siete sellos Ahora seguro Que va a apuntar en él ¿No? ¿Qué dice? Esa es su característica De uno que tiene El Espíritu Santo Nunca apunta a él Y uno que tenga El Espíritu Santo Un predicador Que hoy tenga El Espíritu Santo ¿Usted cree que le va a apuntar Alemán o Granja? Tiene que ser El Espíritu de Balaam El Espíritu de Balaam Siempre apuntando Ve usted En el hombre En la doctrina humana Pero ninguno Nunca el Espíritu Santo Meterá a un hombre En el cuadro Siempre meterá La palabra de Dios En el cuadro Cuando se maravillaron De Jesús Y le dijeron Oh que tremendo Que doctrina Sin haber estudiado Esperen dijo Si quieren hacer la voluntad Conocerán la doctrina Y la examinarán Y verán si es mía Para que me estén alabando Me están dando una alabanza Que yo no merezco Ni él permitió alabanza Ni Jesús Ni el hermano Branhan ¿Cuál es lo máximo Para el Espíritu Santo? El máximo punto La palabra de Dios La palabra de Dios ¿Se da cuenta? Es el protagonismo Que necesitamos Que nos conviene Por eso dijo Yo soy su hermano Un pecador salvo por gracia No digno de vivir Eso es exactamente la verdad Yo no digo por ser humilde Sino porque así es No hay nada en mí Ninguna cosa buena Nada Amén Entonces un predicador Una vez que Dios Le dé influencia a algo ¿Usted cree que va a apuntar La gente hacia él? Tiene que ser un anticristo Para que lo haga Sin la unción del diablo No lo puede hacer Tiene que ser la unción Del diablo Para que lo haga Para que apunte en él O apunte en el hermano Branhan Porque el Espíritu Santo Por eso necesitamos El Espíritu Santo Si no recibes el Espíritu Santo Entras en muerte Porque la otra unción Nos va a hacer apuntar Fuera de la palabra de Dios Nos va a hacer apuntar La palabra de Dios Y al hombre Y al hombre Y al hombre Ahí está Roma Ah dice hermano Es que el hombre de la hora ¿Qué? ¿No es Pablo el hombre De la hora allá? ¿No está Roma Usándola Pablo? ¿No tiene sus grandes imágenes De Pablo allá en el Vaticano? ¿Y en cada iglesia No tiene Pablo ahí? ¿Y San Pablo Y San Pedro Y con las llaves? ¿Y porque uno tenga Las fotos del hermano Branhan ¿No? De San Branhan Y lo puede tener En el púlpito Lo puede tener En cualquier lugar Y pegado en el púlpito En cualquier lugar ¿Eso lo hace correcto? No Igual que su madre Ese mismo espíritu De la madre ramera Igualito La unción de la ramera Metida en el mensaje En el plan de redención Nadie se mete Por eso dice Es solo él Y nada más que él Nadie más ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Por eso que Eliezer No vino a hacerse Protagonista a él Permíteme ir a leer Por eso esto es importante Hermano Por eso la gente Se ensucia de estas cosas Y no puede avanzar Luego dice ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? No puede avanzar ¿Qué me pasará? 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 Gracias. Gracias. ¿Cuál fue la causa de que la gente salió con todas esas doctrinas que se desviaron? Porque no pasaron el proceso de limpieza y si uno no pasa el proceso de limpieza inevitablemente terminará con sus ideas, con sus captancias, con su soberbia, con sus malos hábitos, con su arrogancia, con su orgullo. Será un vehículo por el cual será transportador de espíritus cerrados para tratar de traer tropiezos en el pueblo de Dios. Y aquí está el profeta mirando el mensaje tiempo de decisión. El profeta dice el párrafo 15. Desde el párrafo, podemos leer desde el párrafo 14. Nosotros aprendemos aquí una preciosa lección de Abraham, un tipo de Dios, el padre. Abraham es tipo del padre, pero buscando un siervo para ir a encontrar una novia para su hijo. Eso es lo que el padre está haciendo hoy día. Esa escena de allá es hoy. Él está examinando su grupo para ver si hay alguien sobre el cual él pueda componer su confianza, que llevará el mensaje que él envía a la novia. Y él decidió que Eliezer allá era el escogido. Por cuanto él había encontrado en Eliezer un siervo de confianza. Él había sido fiel y verdadero, recto, justo y honrado. Y esa es la clase de siervo que Dios puede escoger para llevar un mensaje de él a su iglesia. Uno que ha sido probado ser justo. ¿Recuerdan mi sermón? Dice la vez pasada aquí acerca de escoger. O sea, dice la colocación de un hijo. Como él era probado primero y luego adoptado en la familia o posicionado. Muy bien, Eliezer cumplió con los requisitos de Abraham que él estaba demandando. Luego Eliezer representaba el siervo modelo. Ustedes han leído la historia de Génesis 24. De cómo él no se marchó hasta que fue enviado. Son tres cosas. Confesió, limpieza y luego enviado, comisión. Si él no se marchó hasta que llegó a la tercera fase. Cada creyente usted tiene que pasar por ese proceso. Tiene que ir a la palabra de Dios, tener un compañerismo con Dios, un compañerismo con el Espíritu Santo. Para que por la palabra de Dios empecemos a ver que más cosas, que más cosas, que más cosas están sucias en nosotros. Y luego uno dice Señor mis labios, Señor mis oídos, Señor mi entendimiento, Señor mi pensamiento, Señor mi deseo. Entonces muy bien, los carbones encendidos van ahí. Hasta que uno sea limpio, entonces hay comisión, entonces puede ser enviado. Y el profeta de Eliezer era así, así como Cristo. Entonces Cristo, se da cuenta, ni puso él énfasis ni en él. Pero en la palabra de Dios. La evidencia es el que tiene el Espíritu Santo. Ahora este Eliezer dice que fue enviado. Él no se marchó hasta que fue enviado. Hay muchos que van simplemente, van hoy y se mueven por el dinero. Nada más, buscan mantener un puesto, nada más pensando en ello, por el dinero que pueden sacar de ello. Estos otros van para hacerse un gran nombre para ellos mismos. Ay el pastor, el apóstol, por eso se da cuenta que la gente está desesperada. Hermano, ¿y dónde dan los ministerios quíntuples? ¿Dónde está el apóstol, el pastor, el maestro? La única manera de que usted los vea, es que usted tenga el Espíritu Santo. Porque ellos jamás van a venir fanfarroneando, alardeando. Tendrían que estar bajo el diablo para que alardeen. Ninguno que es de Dios. Jesús dijo, el que viene a hablar de él, es porque está buscando su propia gloria. Uno que tenga el Espíritu Santo no va jamás a presentarse, él no viene a presentarse a él a la gente. Él viene a presentar Cristo a la gente. La palabra de Dios a la gente. ¿Me da cuenta? ¿Tú qué eres? Tú no necesitas saber de mí, tú necesitas saber de Eliezer, de Isaac, le decía Eliezer. Observe. Pero hay muchos que van simplemente por sacar dinero, otros van para hacerse un gran nombre, para ellos mismos. Pero hay otros que van para hacerse populares. Hay otros que van debido a que su sistema de hombres los envía. Uy, me envió la iglesia, vengo y bueno. Pero hay aquellos que esperan, escuche, esperan hasta que Dios los envía. ¿Qué es? Pasan por el proceso. Usted tiene que entender que cuando uno se mueve enviado por Dios, tiene que haber pasado por un proceso. Cuando alguien dice Dios me envió, ese tiene que haber pasado por un proceso. El proceso de usted, de confesión, de limpieza y de comisión. ¿Qué es? El proceso, ve usted, de compañerismo con las aguas de separación. Fuera de eso yo no voy a enviar gente sucia. No, ve a enviarlo. Y la gente que va sucia, no los envió Dios. Los motivó Satanás. Para su inmundicia que ya estaba en ellos, seguir haciéndolo correr hacia otros. Satanás es muy acomedido. Satanás es muy acomedido en tratar de enfatizar en el hombre y no en la palabra de Dios. Permítame mostrar cómo operan los demonios. El libro de Hechos. Capítulo 16 Capítulo 16 Pedro predicó, dice, pues, no. Allá en Macedonia Y luego Dice el versículo 14 Entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpuros de la ciudad de Teatira Que adoraba a Dios, estaba oyendo El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese Atenta a lo que Pablo decía Y cuando fue bautizada Y su familia nos rogó diciendo Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor Entrá de mi casa y posad y nos obligó a quedarnos Aconteció que mientras Íbamos a la oración ¿No? Que tremendo, tremenda predica De una sola mujercita creyó Basta, eso fue una semilla nada más ¿No? Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha Que tenía un espíritu de adivinación Que tenía demonios en su vida La cual daba ganancias a sus amos Adivinando Observe Estos demonios cuando vieron a Pablo Y a ellos sabían que tenía la verdad Dice, siguiendo a Pablo Y a nosotros daba voz diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes os anuncian el camino de salvación ¿Dónde está la espacia de los demonios? En el hombre El demonio siempre empatizará en el hombre Y no en el mensaje del hombre Siempre en el hombre Estos hombres Empezaban a alargar Eran los demonios ¿Qué hizo Pablo? Oye Es el Espíritu Santo Mira como nos reconoce Denle un premio Está hablando ¿Qué grandes hombres somos Los que denunciamos? Sí, sí, tiene razón Y hubiese llamado Espíritu Santo Lo que era diablos Es cuando la gente dice No, acá está el hombre Acá está el super dog Acá está el super evangelista Él tiene el Espíritu Santo Que puede reconocer ¿Qué hizo Pablo? Se lo agarró y se lo echó fuera el demonio ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Los demonios son acomedidos Pero acomedidos para que La verdad sea distorsionada Y no llegue la gente A recibirla como debe ser Y la reciban con el enfoque equivocado Por eso leímos en San Juan 8 ¿Qué decía? Jesús, si habéis creído Pues ahora permaneced En mi palabra Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre ¿Dónde está el énfasis De alguien que tiene el Espíritu Santo? En la palabra de Dios ¿Pero dónde está el énfasis De los demonios? En el hombre Si viene un predicador Y usted tiene que cuidarse de eso Si viene un predicador Y empieza a rendirse a Dios Y Dios lo lava y lo limpia Satanás no puede hacerlo frente ¿Pero qué haría Satanás? Satanás buscaría Que la gente lo mire a él Y le tenga confianza a él Y de esa manera No le preste mucha atención A su mensaje Y diría Oye que tremendo Mira este hermano El ciervo El ungido El ángel Y toda esa cosa Hermano No es él Por naturaleza No hay nadie bueno La única manera De que uno Empiece a tener interés En los demás Solamente tiene que ser Cristo en la persona Porque sólo él Lo ama a usted Sólo él buscará Cosas correctas para usted Nadie más Por lo tanto ¿Qué tiene el hombre De bueno? Nada Lo único que dice Que un don hace Es saber hacerse del lado Nada más Pero como los demonios No pueden hacer frente A ese hombre Que tiene la palabra Dios que Dios le envía Entonces rápidamente Empieza a trabajar Pablo es el hombre De la hora Y aparentemente es verdad Cierto son hombres Que anuncian el camino De salvación Y si la gente creía Por esos demonios Se llenaban de los mismos Demonios Por eso cuando Dios Me envía Y envía el hombre Y espíritus van ahí La gente se vuelve Muy sumisa al hombre Muy sensible A lo que el hombre dice Y usted encuentra Entonces la adoración Al hombre El gran respeto Al hombre La veneración Al hombre Olvídese del hombre Hermano Pero mira Un gran trabajo ¿No? Y hoy día encontramos Esa cosa Es que estamos tan agradecidos Que Dios nos haya dado Algo tan Si estás agradecido Pero cuál es la necesidad De hacer una gran ceremonia Para hacerle una gran honra Y le quiere dar un regalito Pero en una ceremonia Que vean todos La adoración al hombre Y la adoración al hombre Lo promocionan Desde estas voces Los demonios ¿Acaso no predicamos De la doctrina De Nimrod Que buscó La adoración De Dios Desviarlo hacia él ¿Se da cuenta Hacerse un gran nombre? Entonces esas son Las cosas Que vemos en la palabra De Dios Como toma lugar Pero el profeta dice Y Eliezer ¿Qué era? Eliezer Él Siendo el siervo modelo Estamos viendo La mitad del párrafo 15 ¿No? Entonces hay otros Que van por hacerse populares Hay otros que van Debido a que su sistema De hombres los envía Pero hay quienes Esperarán hasta que Dios los envíe Escuche Y el siervo modelo Hará eso Hará eso Pasará por el proceso Digámoslo aquí Más simple Para que todos Entendamos ¿No? ¿Ve? Habrá músicos Que querrán hacer música Pero pasando por el proceso Pasando por el proceso Habrá cantantes Que querrán cantar a Dios Pero pasando por el proceso Esperarán Ese es el modelo Dice ¿Sí? Predicadores Que querrán pasar el proceso Entonces Satanás no los podrá usar Dios los usará Entonces no estarán Llenando de demonios A la gente Estarán llenando De ustedes De la palabra De Dios a la gente Entonces Dice No se movió Hasta que Dios Le envíe Y el siervo modelo Hace eso Y noten Cuando él se marchó Él fue solamente A donde fue enviado No solo fue acá O cuanto Porque había más dinero Allá Cuando hay más grandes multitudes Él fue exactamente A donde fue enviado Él dice Voy allá Voy acá No Porque el verdadero creyente No está vigilando Dice el profeta Como Billy Ryan Yola Roberts Que haya multitudes Y cuánta gente hay Para sacar la cuenta Si conviene o no conviene Económicamente No Él miraba Si es que hay Basta que haya Aunque sea uno Pero que le interese La palabra de Dios Eso era lo que lo movía ¿Se da cuenta? Entonces Dice el párrafo 16 Y Dios anda buscando Hombres hoy día Que se moverán Cuando el Espíritu Se mueva A donde sea Que los envíe Ese es un siervo modelo Y no solo eso Pero cuando llegó Al lugar En donde su mensaje Debería ser dado Él nunca se jactó De sí mismo ¿Se da cuenta? Él nunca se jactó De sí mismo Esa es una característica Por eso usted quiere ver Usted hoy día Tiene que trabajar Para conocer el mensaje Hermanos Porque va a haber Muchos predicadores No importa quien sea O las corbadas Que tengan los millones Que puedan tener O los ricos Que puedan ser ¿Ve? Pero si ellos Empiezan a querer Ser protagonista Al mensajero Porque este diablo Quiere ser protagonista Al mensajero ¿Quién era el mensajero? ¿No era Pablo? Era un demonio Que quería al mensajero Ahí están los hombres Ellos anuncian el camino Sigan a ellos Aparentemente es verdad Pero con intención De que el hombre Se lleve la vanagloria ¿Acaso no querían Ofrecerle sacrificio A los ¿No? Hacer un culto Y celebrarle de repente Una gran ceremonia A Pablo Y a Bernabé Y matando Y tanta comida Y todo Para celebrarle Una gran ceremonia Al predicador ¿Lo permitió Pablo? No Pero uno que no tenga El Espíritu Santo Se lo va a permitir Si hagan una ceremonia Para mi cumpleaños Para mi aniversario Para esto Para lo otro Para el día del pastor Para el día del apóstol Para el día del evangelista Y tanta cosa Él se lo va a permitir ¿Por qué? Porque no tiene El Espíritu Santo Pero Pablo no se lo permitió Porque era un gran sacrificio Que querían hacer para él Entonces grandes sacrificios Grandes sacrificios De comida De tortas De regalitos No y un día especial Para un predicador Uno ¿Con el Espíritu Santo Se lo va a permitir? No se lo va a permitir ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Hermanos La gente necesita urgente Una lavada Una limpieza En vez de estar perdiendo Su tiempo con el predicador Gasten su tiempo Con la palabra de Dios Gasten su tiempo Con las aguas De separación Ahí gasten su tiempo Por eso dice aquí Él nunca se jactó De sí mismo Cuando llegó allá Él nunca habló De cuán grande era él Nunca estaba hablando De eso Él nunca habló De cuán grande era él O de que tan Estupendas Fueron sus reuniones Uy hermano Y que mira Que tremendo Y como el Señor Me usó Uy hermano ¿No? Como alguno Ví que estaba predicando El hermano Dice El Espíritu Santo No nos habló En la prédica Pero fue tan sobrenatural Lo que nos habló Y tantas cosas Así digo ¿Qué prédica Habrá escuchado? La de él ¿No? Y escuchen hermanos Porque esta es una bendición Tremenda Dice esta prédica Y Dios habla Pero de una manera poderosa Impresionante Lo que Dios habla ¿Y qué? ¿Era su propia prédica Hablando de él? ¿No? De cuán estupendas Fueron sus reuniones O de algo grande Concerniente a sí mismo Él no era Un jactancioso Soberbio Pero él si habló De su Señor Y de las riquezas De su Señor Y que su Señor Tenía un hijo ¿No? Isaac Que sería heredero De todo lo que su Señor Tenía Y luego el profeta Dice Que cuadro tan hermoso De un verdadero Siervo de Dios Un verdadero Toda su atención De este siervo Están en su Señor Diciéndole a la gente No acerca de sí mismo Ah hermano La gente no necesita Saber nada de nosotros Porque al saber Nuestras cosas Más bien van a ensuciarse Van a Van a Van a Van a desanimarse Porque no hay nada bueno En uno No hay nada bueno ¿Se da cuenta? Por eso dicen Diciéndole a la gente Nada acerca de sí mismo Sino acerca del Señor Y del Hijo Que él va a ser Heredero de todas las cosas Y este siervo Dice Se laplaza Hablando tanto Acerca del Señor Y de este Hijo A tal grado Que no tiene tiempo De jactarse de sí mismo O de su sistema O de su denominación O de alguna afiliación Que él tiene Todo el énfasis Es para el Señor El énfasis Entonces no se olvide De esa palabrita Énfasis Usted escuche Porque tiene que examinar Porque hoy Ve usted Hay gente que ellos envían Pero hay gente que también El enemigo envía Para predicar lo mismo Entonces Pero Pablo es un siervo del Señor También los demonios Están diciendo lo mismo Pablo anuncia El camino de salvación Los demonios también Pero ¿Cuál es la diferencia? El demonio no le importa El camino Solamente está buscando Que la gente preste atención Al hombre Pero no les importa el camino No les importa la doctrina Pero uno con el Espíritu Santo Como Cristo Dijo Es el mensaje Es la palabra La que les hará libres Viene la mano branca Dice No hay nada de tiempo Para batizar en el hombre Todo el énfasis Es para el Señor Y si viene alguien ahora Que quiere engañarme ¿No? Y tratar de sembrarme El énfasis en un hombre En el mensajero El énfasis en el mensajero Simplemente son Un mundo de demonios ¿Sí? Venga de donde venga Es el mundo de demonios Estamos viéndolo en la Biblia Estamos viéndolo Del profeta mismo Diciendo estas cosas Olvídese de mí Podemos pasarnos Todo el tiempo Leyendo estos mensajes Que él habla de eso Que debe sacar Fuera del cuadro Cuando Juan el Bautista Le dijeron Oye al que tú hablabas Mira toda la gente Se va después de él Dijo si es que él es el esposo Porque en la redención Solo él tiene que ver Solo uno Nadie con él Por eso dijo Yo pisé solo el lagar El vino Solo nadie conmigo Yo Jehová dijo No compartiré mi gloria Con nadie ¿Se cuenta? Entonces es la actitud Que debe tener Pero la falta de limpieza La falta de ser lavados Nos hace Actuar de otra manera Por eso nosotros Regresamos aquí Dice Decía ¿No? Estamos leyendo en Hechos 16 decía Esta muchacha Que tenía demonios Hablando Siguiendo a Pablo Y a nosotros Daba voces diciendo Estos hombres Son siervos de Dios Altísimo Quienes os anuncian El camino de salvación Y esto lo hacía Por muchos días Más desagradando A Pablo Este se volvió Y dijo al espíritu ¿No? Pero hermanos Si dijeran de uno Oh este pastor Es un siervo de Dios Él predica La verdad Uy de repente Miriam Lo premiaría ¿No? Pero Pablo Desagradando Se dice ¿Usted que cree Que el hermano Brahan Está agradado Con toda esta gente Que le ponen a él Como protagonista ¿Se da cuenta? Por eso en su día No lo hicieron Pero esperaron Ese espíritu Espera que el profeta Se vaya de escena Para que el hombre Se vaya de escena ¿Ve? Entonces recién ahí Si tratan de ponerlo De protagonista Desagradando a Pablo Este volvió Y dijo al espíritu Te mando en el nombre De Jesucristo Que salgas de ella ¿Sabías que era un demonio? Y cuando un predicador Venga alguien Y diga Hermano Y que va a volver Y que esto Y usted ya sabe Que es un demonio Por eso hermanos ¿Ve usted? Cuando nosotros No entendemos Nosotros dejamos correr Y apoyamos Demonios muchas veces ¿Ve? Pensando que estamos Apoyando a Dios Porque es tan parecido Son espíritus religiosos Observe Como Pablo respondió A esto aquí Cuando él enseñó esto En Corintios En primera de Corintios Capítulo 1 Dice el versículo 11 He sido informado Acerca de vosotros Hermanos míos Y por los de Cloé Que hay entre nosotros Contiendas ¿Cómo se estaba Fomentando esa contienda? Quiero decir que Cada uno de vosotros Dice yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Yo soy de Cepas Yo de Cristo Cada uno empezaba Yo soy de Pablo Porque los demonios Siempre nos enfatizarán En un hombre ¿No? Uy yo soy de tal predicador No hermano Un don Solamente es para Empontarlo a usted A Cristo Para que usted Se comprometa con Cristo No con el don ¿Sí? Entonces de esa manera Debe trabajar Yo igual con cada hermano Por eso yo No acepto ningún compromiso Con ninguno de ustedes Si veo que no les importa La palabra de Dios No se sorprenda Que yo no aparecería A predicar ¿Ve? Porque no queremos Consentir Ve usted ¿No? Una hipocresía Solamente diciendo Que amamos a Dios Cuando no es así Usted no me puede reclamar Porque yo no tengo Ningún compromiso Con usted Para predicar ¿Eh? Yo tampoco puedo Reclamarlo a usted Cuando usted quiere venir Cuando no quiere venir Cuando quiere hacer ¿Por qué tampoco Usted se compromete conmigo? Usted le responderá a él Entonces mientras usted A mí al Señor Hermano Hasta nuestra propia vida La pondremos en ayuda A su vida Pero usted Transgrade al Señor No vaya a pensar Que hay que somos amigos No, no, no No, falla el Señor Y usted va a darse cuenta Estamos hablando en serio Y así debe ser Nuestro compromiso Nuestra admiración Más grande Debe ser Con respecto a Cristo Después Si nosotros Solamente buscamos amigos Lo podemos tener De otra manera Y todavía En mejor armonía Aparentemente Y en mejor realidad Y todavía Podemos tener amigos Hoy hermano Que podemos llevarnos De repente A irnos a hacer turismo Y tantos lugares Y comer bien Y tantas cosas ¿No? A veces tenemos La misma familia Hoy cuando vienes Para hacer una tremenda comida Mira tengo esto Y esto Y esto Para la comida No Gracias Pero Si solo por comida Por eso cuando yo Viajaba a un lugar Por compañerismo De pronto hermano Si ven para comer Para comer Espere Yo no he venido Por comida Por comida Como en Lima O donde estoy Yo vengo porque Quiero avanzar En la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Las demás cosas Se puede Se puede sustituir Pero no la palabra De Dios Por eso el compañerismo Nosotros necesitamos Una limpieza Necesitamos ser lavados Necesitamos gente limpia Que tenga la palabra De Dios Que no me Debe usted La palabra de Dios Hibridada Manchada Por eso cuando Pablo Dice estas cosas La gente ya estaba El Espíritu estaba allá ¿Qué dijo Pablo? Bien, bien, bien No Pablo dice Uno dice Soy de cepas de Cristo Y todos Dice luego el verso 13 ¿Acaso está dividido Cristo? Luego pregunta ¿Fue crucificado Pablo Por vosotros? ¿Fuiste bautizados En el nombre de Pablo? Daco esas cosas ¿Y dónde empatizó? Dice el verso 17 Pues no me envió Cristo A bautizar sino A predicar el Evangelio No con palabras de sabidurías Para que no se haga Bana la cura de Cristo Porque la palabra De la cruz Mire a dónde apunta él La palabra de la cruz Es la cura A los que se pierden No, no es importante Es el hombre La palabra ya no es importante Para el que se pierde Pero el hombre Ahora usted tiene Que aprender eso En el mensaje Hay gente Que venera al hombre Que venera al mensajero Que venera al hermano Branca Si posible le enciende Velas a su fotografía Ahí Si usted si dijera Algo mal del hermano Branca Salen pues Con granadas Con tanques de guerra A defenderlo Pero cuando usted Pisotee el mensaje No le dirán nada Son dos funciones Que parece correcta Por eso cuando alguien Me dijo Uy hermano Yo creo lo que Mi profeta dice Un pastor me estaba hablando Y mi profeta Y mi profeta No Yo me di cuenta Que tenía la doctrina De Lee Bale De que Jesús No es Dios Solo tres años Y medio Y pero yo le creo A mi profeta Y porque mi profeta Y ese timón Que él es mi profeta Hermano le digo Yo te muestro Que tú no crees Al profeta Y yo le creo A mi profeta Te voy a mostrar Que tú no crees ¿Me permite mostrar Que tú no crees? No pero yo le creo A mi profeta Porque él decía A ver aquí Si estaba Conducta de orden No Ahí estaba el padre Y el hijo Dice jugando en el universo Ves el padre y el hijo Yo le creo a mi profeta Ves son dos Yo le creo a mi profeta Ves no es lo mismo El padre y el hijo Le creo a mi profeta Te voy a mostrar Dice el hermano Van Jan Clevel Era un teólogo Si o no Uy el mejor teólogo Que estaba con él Ah si pero no era Hermano Dice el teólogo Ves que no le crees Te estoy mostrando ahí Si pero no era No le crees Porque lo que sigue a eso Dice Y Dios nunca revelará Su palabra a un teólogo Por eso no quería aceptar Que era un teólogo Entonces la gente Alardea Nada más Y dice que le cree Pero cuando usted Le presenta Lo que el profeta dice Ahí ya no le creen Ya no le creen Entonces que es Son estos espíritus Si uno no se lava De todas esas cosas Va a ser desviado Como dice Jesús Y Mineo y Fileto Estos fueron desviados Dice el Pablo En su día Dijeron No es que la resurrección Ya ocurrió Ya empezaron a salir Con tantas ideas Porque estos espíritus Son especialistas en eso Cuando usted enfatiza En el mensajero Pablo cortó eso Pablo no permitió eso El hermano Branham No permitió eso Pero la gente Después de él La gente después de Pablo Lo tienen ahí En cada altar Adorándola a Pablo Lo hicieron un mediador Entre Dios y el hombre Cuando el mismo Pablo Le enseñó a Timoteo Solo hay un mediador Entre Dios y el hombre Cristo Jesús Entonces dicen Creemos en Pablo Y amamos a Pablo Y adoramos a Pablo Pero su doctrina Lo que dice Pablo No les importa Lo mismo está en el mensaje Hay gente que dice Y San Brancan Y el nombre nuevo de Dios Y William Brancan Y hay que votarse En el nombre de Graham Cuando usted le muestra El mensaje No se lo aceptan Letra Y empiezan a criticarlo Son funciones ¿Qué es? Eso es la consecuencia De no haber sido lavados De no haber sido pasados Por el proceso Porque cuando uno Es pasado por el proceso Dice el profeta Como iliecer Ya no va a jactarse de él Ya no va a enfatizar En el hombre Va a enfatizar en su Señor Y nada más que en su Señor Observe San Juan Capítulo 7 Esto usted no debe Olvidarse jamás Esta es una regla Que Jesús enseñó Que de esa manera No va a pasar Ni un billete falso Por ahí Cuando usted pone Este detector Aquí Nada Ningún billete Que estafe su fe Dice el versículo 7, 14 Paso a la mitad De la fiesta Jesús subió al templo Y enseñaba Él está predicando Y se maravillaban Los judíos diciendo ¿Cómo sabe Estas letras Sin haber estudiado? La gente está maravillada ¿De quién? De él No de lo que está enseñando No les impresionó La enseñanza Si no les impresionó Uy ¿Cómo sabe esto? ¿Se da cuenta tan cerquita Se le engaño? Y cuando se maravillaron De Jesús Jesús no permitió eso Jesús les respondió Mi doctrina no es mía Sino del que me envió ¿De qué se maravillan de mí? Ni Jesús permitió Que se maravillen de él ¿Se da cuenta? Ahora estas son cosas poderosas Y luego él dice El que quiera hacer La voluntad de Dios El que quiera Tiene que conocer la doctrina Si es de Dios O si hablo por mi propia cuenta Tiene que saber la doctrina Tiene que conocer ¿Por qué? Hay gente que dice El Señor me está revelando Hermano Se lo leen del mensaje Y como la gente No sabe el mensaje El Señor me está revelando Jesús dijo Pero si conoces Sabrás Si realmente es mi doctrina O es la de Dios ¿Por qué dice? Porque el que habla Por su propia cuenta Busca su propia gloria Pero el que busca La gloria del que le envió Este es verdadero Este es verdadero Y en él no hay injusticia Entonces lo verdadero Y lo falso Jesús enseñó Cómo detectarlo Es buscar la gloria Ve usted Del que lo envió Buscar la gloria Desde la palabra de Dios Por eso encontramos Uno con el Espíritu Santo Como Jesús Parándose Enfocando en eso Pero se da cuenta Los demás ¿En qué están enfocando? Rápidamente avancemos Un poquito más ¿Por qué? Mensaje Aguas El agua de separación El agua de separación Por eso le digo La consecuencia De toda doctrina errada Es por causa De que gente Empezó a predicar Sin ser lavados Gente empezó A dársela de predicador Sin ser lavado Sin pasar por el proceso Y el profeta dice Mire el modelo Eliezer No se movió Hasta que fue enviado Pablo cuando quiso hacerlo No funcionó Moisés cuando quiso hacerlo No funcionó Tuvieron que ser lavados Eso es por las aguas De separación Para entender Cuando salen afuera Fueron lavados de todo Ya saben Ya conocen Cada ataque del enemigo Cuando el enemigo Venga con cualquier cosa Como Pablo Rápidamente lo van a detectar Si no viene cualquier demonio Y dice Oh siervo del Señor De verdad Que nadie predica Como tú eres lo máximo Y no hay otro predicador Como tú Y este se lo va a creer Jesús Ni él quiso la honra Ni él Ese es el Espíritu Santo En una persona El Espíritu Santo En una persona No dejará Que esa persona Reciba la honra Siempre Traerá La honra A quien Si no Permítame leer aquí En San Juan Capítulo 16 Para que usted vea Lo que era el Espíritu Santo Dice el verso 13 Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él os guiará Toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Lo que oyere Y os hará saber Las cosas que habrán de venir Escucha esto Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber ¿A dónde hay la glorificación El Espíritu Santo? ¿A dónde apuntará? A Jesucristo En cualquier persona ¿No? Jesucristo ¿A dónde le apuntaba? A la palabra de Dios La cual es el Cristo ¿A dónde apuntará La gloria El Espíritu Santo? A la palabra de Dios Por eso una persona Con el Espíritu Santo Hermano Es impresionante Entonces volvemos El agua de separación Mensaje El agua de separación Párrafo 22 Párrafo 22 Del mensaje El agua De separación Dice así Ahora Yo quiero entonces Que ustedes se fijen Rápidamente en todo este Hisopo y cedro y demás Porque eso es lo que se requería ¿No? El hisopo, el cedro Todo eso iba a ser quemado Con la vaca la sana Eran echados juntos Con la becera roja Y eran quemados Y hacían un agua De separación Para que cuando una persona Impura Una que Fuera manchada Viniera y pasara A través de él Del agua de separación La cual La separaba De sus inmunicias Y hacía Y la hacía santa A la persona Para entrar en compañerismo Otra vez Con el resto De la congregación Entonces cuando entraba Por las aguas de separación Entonces el compañerismo Era fructífero Por eso usted tiene que entender Yo me voy a mover En compañerismo Yo voy a comentar Algo de la palabra de Dios Más vale que esté lavado Cada creyente Debe aprender La responsabilidad De sus actos Que lo que hace Él no debe ser Como un niño Que el niño jala Todo por ahí Él no disierne Él examina Las cosas terribles Que pueden pasar Cosas que se pueden caer El niño solamente juega Pero cada creyente Debe entender El que transmite Debe entender Si yo voy a hacer Ese trabajo Y no tengo La condición correcta Estoy enviando demonios Hermano Pero la palabra funciona Pero no como debe ser Por un tiempo La gente se motiva Y después luego caen Otra vez ¿Por qué? Porque debo ser responsable Yo Cada creyente Cada trabajo Que voy a hacer Voy a mover la cámara Voy a hacer esto Cada trabajo Que hacemos Para el pueblo de Dios Para entrar en compañerismo Con la congregación Tenemos que pasar Por las aguas De separación Fuera de eso Estamos haciendo daño Y vamos a cosechar Es poderoso Cuando alguien hace Dice Quiere hacer eso Hasta que de repente Allá en la transmisión Nadie lo ve Pero cuando él entiende Estas cosas Dios ¿Cuánta gente Se va a beneficiar De lo que hago? Yo estoy enviando algo Pero también va Lo que está en mi vida Ahí Por lo tanto Por amor A que lo que ya hace Sea de más beneficio Él entrará A las aguas De separación Él entrará En ese compañerismo Con la palabra de Dios Que le va a sacar Todo lo que dice Que está errado Toda inmundicia Toda mancha Para hacerlo Un medio correcto Por el cual La palabra de Dios Fluye ¿Por qué? ¿Cuál era la doctrina De Balaam? Mover la gente A la iglesia Enfatizar solamente En el sistema de iglesia Lo cual es por la vía De un predicador Pero El profético No haga eso Recibe el Espíritu Santo Entonces cada uno Debe de sumir Esa responsabilidad Sin la palabra de Dios Cada uno hace lo que hace Como puede Vive como sea Tal vez como yo estoy Detrás de repente Allá de una computadora Nadie me ve El predicador Nomás tiene que mantenerse Porque a él lo ven A mí nadie sabe Nadie sabe Quién hago Yo la transmisión Ni nadie me conoce Pero cuando usted entiende Que lo que yo hago Con eso va Lo que está dentro de mí ¿Por qué entramos A este mundo de soberbia? Porque nosotros Usted va por ejemplo Y empieza a consumir cosas ¿No? Va y compra Si compra cosas Por ejemplo Todo lo que va Y compra de las granjas Compra eso Pero esas granjas Están hechas por gente Con ambición De ganar mucho dinero En poco tiempo Entonces yo compro Esas cosas Pero la ambición De la gente va ahí Y entra en uno Y uno recibe Esas cosas Entonces necesitamos La palabra de Dios Para que nos haga inmunes A todo eso Y seamos íntegros Sobre todas las cosas En un mundo injusto Podemos vivir De esa manera Y la honra Vendrá de Dios De una manera gloriosa Y poderosa Pero nosotros Recibimos contaminación De todas las cosas Lo que consumimos La ropa que vestimos Todas esas cosas Depende Ve usted Las ambiciones Los objetivos Que tiene cada empresa Todo eso pasa Y nosotros estamos Llenos de toda esa suciedad Necesitamos Las aguas de separación De verdad La necesitamos Si Entonces Por eso dice Una vez Que estas aguas de separación Fueron Colocadas Lo saca Dice De toda su inmundicia A la persona Para colocarlo En compañerismo Con el resto De la congregación Oh que cuadro Tan hermoso Es esta separación El agua de separación Separaba a los culpables Y los hacía santos Y los regresaba Otra vez Al compañerismo La sangre de Jesucristo Nos limpia De toda injusticia Y nos hace Santos Y nos mete de nuevo En el compañerismo Otra vez Con el Padre Ven Hermoso Es tremendo Por eso hermanos Nadie que pueda Entrar en un compañerismo Con Dios Y ser lavado Puede tener un compañerismo Correcto con la congregación Era errado Por eso nosotros Tenemos que saber El compañerismo natural Tenemos que administrarlo El compañerismo entre hermanos Tenemos que administrarlo bien Cualquier hermano No puede venir Y decir cualquier cosa Si lo dejamos que corra Eso va a manchar Va a destruir Cualquier hermano Que está todavía sucio Él va a tratar De decir algo De la palabra Y va a añadir Su explicación Pero si él Está bien lavado Él va hasta La forma de leer La va a leer Con el sentido Tan exacto Que ni siquiera Necesita decir Nada más ya Pero cuando uno No está lavado No piensa En el oyente Solamente piensa Hacer lo que Él tiene que hacer Se da cuenta Entonces no tiene efecto Por eso cuando uno Se junta No se junde Para cada uno Hacer correr sus ideas Si no tienen No han avanzado No han conocido Están empezando Pues lean el mensaje Lean la Biblia Compártanse el uno al otro Pero asegúrense Que sea las aguas De separación Que no sea Que nosotros entendamos Yo necesito las aguas De separación Tú las necesitas Y no me traigas otra cosa Yo no te traeré otra cosa Regámonos lo que necesitamos Y esas son las aguas De separación Porque necesitamos limpieza Necesitamos ser lavados Leo el párrafo 23 Profeta citando otra vez Fíjense Miren De que era tipo El agua de separación Allá De que hablaba El agua de separación Era el tipo De la palabra de Dios Entonces Que necesita cada persona Necesita ser protagonista Él La palabra de Dios Conocerla Irse por cada rincón De la escritura De Génesis a Apocalipsis De Apocalipsis a Génesis De los mensajes De 47 al 65 Del 65 al 47 Él necesita Para que sea lavado No solamente Porque usted conozca Ciertas cosas Para ser lavado Nadie más lo puede Lavar hermanos Solo la palabra de Dios Inundarse con ella Y juntarme con cada creyente Que esté en ese mundo Para ayudarme a ser lavado Nada más lo va a lavar Usted seguirá siendo La misma persona Y todas sus acciones No serán de buen corazón Serán con malicia Serán con todas esas cosas Y eso Usted está trayendo Una mala atmósfera Y la va a pagar A usted le va a ir mal Cuando nosotros buscamos El bien de cada creyente Tenemos que profundizarnos En estos temas Para entender Por qué le va mal A la gente Y por cómo le puede ir bien Siembra usted Una buena atmósfera Siembra usted Un buen compañerismo Con las aguas de separación Con la palabra Dios primero Entonces Usted El tan solo hecho De juntarse con cada creyente Y tal vez leer algo De la palabra de Dios Usted está proyectando algo Tal vez poco Pero verdadero Usted cosechará Grandes beneficios Por eso No tengo que desesperarme Por amontonar Un montón de cosas Mezcladas Pero el profeta dice ¿Quién es el Del compañerismo? Las aguas de separación Por ese medio Debemos nosotros tener El Compañerismo Permíteme leer aquí En el mensaje La palabra Habla de nacimiento Original Para que usted vea Cómo es que Entra la muerte Porque a veces Dicen yo estoy hablando La palabra Sí Pero con La pequeña levadura Ahí Y una persona Mientras más sucio esté Más cree Que la debe explicar Sin tener el don Y sin ser llamado Para eso Pero mientras más limpio esté Más cuidará Que sea pura Porque él sabe Las consecuencias De eso Él sabe Las consecuencias La palabra Hablada Del nacimiento Original Parte 2 La palabra Hablada Del nacimiento Original Parte 2 Dice el párrafo 25 Párrafo 25 De allí Es de donde viene La hibridación No vino a través De Adán Avergüen Si quienes vean No vean esto No es culpa de Adán Él no tuvo nada Que ver con eso Si la mujer viene Por Adán Entonces viene Por medio de Dios Pero si la muerte Viene por Adán Viene por medio de Dios Porque Adán Era hijo de Dios Si la muerte Pero la muerte La muerte viene A través del cruzamiento La muerte no puede venir Por medio de la palabra De Dios Eso tiene que quedar claro Por eso hermano Una persona Escuche estas cosas Una persona Que puede venir sucia Puede venir hoy Mañana Él puede estar En compañerismo Con la palabra de Dios Siempre y cuando No entiende esta regla Él necesita La palabra de Dios Pero la necesita Pura Si él toma La palabra de Dios Y la mezcla Simplemente A su muerte En la que ya está Añadirá más muerte Si él es sincero Y entiende Lo que le conviene Hermano Ni a mí Hoy yo conozco Algo de la palabra Mañana yo puedo Estar en compañerismo Con la palabra de Dios Con la gente Pero pura Por eso el profeta Dijo La muerte No viene por la palabra De Dios La muerte No puede venir Por la palabra de Dios La muerte viene Al cruzar La palabra de Dios Con denominaciones Y credos Por eso es que Es tan engañador Porque si se toma La palabra de Dios Pero no para hacerla Correr pura Sino para mezclarla Entonces rápidamente Alguien dice Porque como Como dice el profeta Entra al sitio No me acuerdo bien Pero más o menos Por ahí dice Y por la otra Y empieza con su explicación Así corre la muerte Así viaja la muerte ¿Te da cuenta? Pero es diferente Cuando alguien No es altivo ¿Ve? Él va Disculpen hermano Permíteme leer Aquí está Te lo voy a leer Vigila que no estoy Mezclando mis ideas Si la mezclo por ahí Me pones un alto Porque él entiende Las consecuencias El otro que no entiende Es torpe Hace las cosas Para su propio mal Sin darse cuenta ¿Ve? Por eso dice La muerte no viene La muerte viene A cruzar la palabra De Dios Con denominaciones Y credos En vez de Cristo En vez de la palabra Dogmas Algo que a él le parece Porque la palabra Dice esto Y a mí me parece Y esto cuadra con lo otro ¿Dónde dice el profeta Que cuadra con eso? ¿Dónde dice tal cosa? Uno rápido Hace sus propios cuadros Mientras más sucio esté Más va a viajar Esos espíritus A motivarnos Hacia la muerte ¿Cómo viene la muerte? Tomar la palabra De Dios Y mezclarlo Para empezar a predicar Tanta doctrina Hoy en el mensaje Que no está conforme El mensaje Cuando le dicen ellos Esto es así Porque citan a Bacuc Citan todo tipo De la Biblia Y usted le dice Pero muéstrame Que el profeta Lo dijo así No tiene ni un solo Ni una sola cita Pero la gente Se los comió ¿Por qué? La ingenieridad De estos espíritus Que dicen Ahí está el hombre Fulano de tal Ese te anuncia El camino de salvación Bueno ahí era Pablo Pero en este caso Ve Como la mentira Ya entró A cualquiera Que tome un púlpito Ahí está el que te va a enseñar El camino de salvación Y a Niesia Entonces te viene Y enseña cualquier cosa Y uno lo toma Como que es el Espíritu Santo Completamente en el púlpito No El que quiera hacer la voluntad De Dios Conocerá la doctrina En otras palabras Tiene que usted Y yo tenemos que trabajar Tenemos que trabajar Con la Biblia Y con el mensaje Pero como nunca Se ha trabajado Si no Usted estará haciendo Más daño que bien Usted lo estará haciendo ¿Qué es? Entonces tenemos que aprender A cerrar la boca Si no podemos Mostrar en la palabra de Dios Lo que hablamos O pagará usted Las consecuencias Porque lo que uno siembra Cosecha ¿Se da cuenta? El diablo es muy acomedido Dice yo también voy a ayudar Al Evangelio Porque él sabe ¿Ve usted? ¿Cómo puede matar a la gente? Si logro Tomar la palabra de Dios Pero en el énfasis Colocarlo En el hombre Y no en la palabra de Dios Visto Ya está ya Por eso dice Ve La muerte La muerte no viene Por la palabra de Dios Viene por dogmas No viene por la palabra Porque la palabra es vida Y Jesús dijo Mis palabras son vida Y el Espíritu vivifica Esa palabra Y la trae a vida Pero al mezclarla Al mezclarla Ahí es de donde Proviene la muerte Si está bien claro Está bien claro Bien claro hermanos No hay forma de fallar Si somos humildes Si seguimos La instrucción De la palabra de Dios Y si es que Queda un trabajo hermanos Hermanos Que a mí me gusta Predicar Lávate Lávate Acelera Rápido La limpieza A me gusta ir allá afuera Me gusta de repente Estar allá haciendo la obra Lávate Si Acelera Agua ahí en abundancia Detergente Pero que no deja Ni una mancha Del infierno Pero lavar A lavarse cada uno Hay que lavarse Hay que entrar En el sistema De limpieza Del cielo Provisto por Dios ¿Se da cuenta? Entonces Cuando volvemos Un poquito aquí Un mensaje Agua de separación El agua de separación Por eso decía El párrafo 23 Dice ¿De qué era tipo Es agua de separación? El agua de separación Era tipo de la palabra de Dios Entonces la palabra de Dios Lo va a lavar Siempre y cuando Usted no la mezcle Si usted la mezcla Lo va a matar No lo va a lavar Hermano yo no siento nada Es ahí Donde diste tu corazón Daniel a entender Y luego a humillarte Porque su sentir No lo va a acompañar Decisión de ser humilde A lo que usted entiende Que dice la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Entonces El agua de separación Es la palabra de Dios En el versículo 5 Dice Pablo Que Para santificar La bien de la purificada En el lavamiento Del agua de la palabra ¿Ven? El lavamiento Del agua de separación Por la palabra Y en el principio Era la palabra Y la palabra Era Dios Y la palabra Era Dios Era con Dios Y era Dios Y la palabra Fue hecha carne Y habitó entre nosotros Llegó a ser El agua de separación Amén Y todo lo que Cristo Por lo que Cristo Murió y prometió En su palabra Es de ustedes Tan libremente Como corre el agua Pero si ustedes Tienen pecado Apliquen entonces La palabra Ese es el agua De separación Ahora El agua de separación Lo separa a ustedes Del pecado Solo eso Solo eso Puede separarnos La palabra de Dios Si ustedes Están desanimados Es una infección Que usted no lo va a sacar Con otra cosa Porque algunos Tratamos de sacarlo A ver usted Con ánimo Con un viajecito Con de repente Una fotografía Un paisaje No con una música Con cualquier cosa Y puede que pareció Que lo sacó No sale Porque algunos dicen No se puede sacar la mancha Hay que pintarlo mejor No Encima ya que parezca Pero ahí está debajo La mancha Si Entonces Que hace Dice Son manchas Son pecados Que es Una es Desanimado El desánimo Es una plaga Y la persona Nunca va a salir De ese mundo El desánimo Es una sociedad Si la palabra Dios no lo lava De eso Uy la atmósfera Se siente pesada Se siente Tú estás pesado Que es otra cosa Porque lo de afuera No te tiene que influenciar Cuando alguien Por ejemplo Va Uy que terrible Frío No ¿Qué haces tú? Bueno Allá ellos Pero yo cojo un poco Mi leña Mi fósforo Y ya me prendo Me hago mi fogata Y todos están Que se quejan Allá ustedes Porque no hacen su fuego Si quieren acérquense al medio Porque uno puede cambiar La condición si quiere Porque hay con que cambiarlo Cualquier situación adversa Hay con que cambiarlo Si hace mucho frío No fueron a Chile ¿Se acuerdan? No se soportaban Ahí cargando leña Y todo Porque entendían Con que cambiaron Un poco esa situación Igual No sé ¿Qué pasa hermano? No sé Está feo Está desanimado No sé Para mí La iglesia está mal ¿Qué tiene que ver Lo que pase afuera? Puede haber frío Puede ver lo que sea Pero yo puedo cambiarlo Si hay con que En este caso Cualquier situación Que pase en mí Hay con que cambiarlo Hay material suficiente Con que cambiar Cualquier situación Errada Que pueda pasar En mi vida Y la palabra de Dios Es para eso Por eso hermanos Nosotros tenemos Expectativa en que La vida de la gente Va a ir cambiando Va a ir Ellos Usted va a cosechar La bendición Queremos verlo bien Ya No algún día Porque si solamente Buscamos nada más Que los vaya bien Allá en el otro lado Tenemos la unción De Roma Del sacerdote Cada vez que va A la confesión Decía Padrecito me quitaron Tranquilo Allá en Cristo Te dará al otro lado Todo Allá recuperarás Lo que te robaron Allá recuperarás Lo que te quitó La iglesia Entonces es igual Vivimos en un mundo Tan sucio Que no nos importa Ve usted La situación adversa O difícil Que pasa A cada hermano Si Debemos tener interés De querer verlos Que le vaya bien Podemos tomar Muchos caminos Tal vez uno de ellos Es repartir moneditas Es un error terrible Que usted hace Por ejemplo Cuando usted va a ayudar A alguien Tiene que discernir bien Si es alguien Que no valora Que no trabaja Que no sabe valorar El esfuerzo de otros No lo de Porque es como Que lo de un veneno Lo de una droga De ahí en adelante Se va a convencer Que todo el mundo Tiene que trabajar Para ello Si Uno tiene que cuidarse De esas cosas Pero si podemos tomar Y decir No voy a ayudar Con una monedita Voy a ayudar Con esto Pero hermanos ¿Por qué no hacer Una ayuda más grande? ¿Por qué no entender Que cada circunstancia De cada persona En realidad Pon sus actos Pero muchos Sin saberlo ¿Por qué no trabajar Y entender Qué actos Van a cambiar La situación A la persona Ahora dice la Biblia Que a ellos Les interesaba La necesidad De cada creyente Uno tiene que saber Estar interesados En la necesidad De cada creyente Y saber Con qué tratar Saber cómo ayudar A cada uno De los hermanos Pero cómo Si no tenemos Y para nosotros Entonces debemos Tener cómo Cambiar nuestra propia vida Y luego cambiar También ayudar A cambiar la vida De los demás Cada uno puede Cambiar su jornada No sólo allá Al otro lado Aquí Jesús dijo eso No sólo allá La vida eterna Aquí cien veces más Y no por vanidad Porque hermanos Queremos ver Que cada hermano No esté desesperado Que la pase bien Que tenga tiempo Para las cosas de Dios Porque es donde Dios Que cada hombre Disfrute su trabajo Pero muchas veces Dijo que recibe Y todo a saco roto ¿Por qué? La casa de Dios Está descuidada No pone las aguas De separación en escena La limpieza No toma lugar Pero hay que trabajar En eso Hay que trabajar En eso Por eso dice A las aguas de separación Lo separa usted Del pecado Si ustedes están desanimados Apliquen el agua De la palabra Si ustedes están enfermos Apliquen el agua De la palabra Que tremendo Que bendición Porque nos separa ¿Qué? De las enfermedades Nos separa del pecado Nos separa del desánimo Nos separa De todo atributo Del pecado Que el pecado produjo Nos separa Bueno aquí hay un mundo Que podemos seguir yendo Pero por el tiempo ¿No? Vamos a parar por acá Porque ve usted Todas las consecuencias Todas las cosas Que nosotros pasamos Vienen simplemente Por actitudes nuestras Nosotros no sabemos Qué actitudes traen a escena Enfermedades Desgracias Desánimo Todos son nuestras propias actitudes El diablo no puede hacerle daño Desde afuera Tiene que hacerle daño Desde adentro de usted La palabra de Dios Puede sanarnos Separarnos de enfermedades Separarnos de pecado Separarnos del desánimo Nos separa de todo atributo Del pecado Que el pecado produjo Yo le amo Porque Él nos ha lavado Nos ha limpiado A través del lavamiento Del agua por la palabra Y nos separó Para sí mismo Un pueblo creyente Apartado del mundo Para creer en el Señor Jesucristo Para que Él mismo Pudiera manifestar Al mundo exterior Por medio del Espíritu Santo Obrando a través del interior De la célula de sangre ¿Eh? Yo espero que lo vean Dice La célula de sangre Fue rota en el Calvario Y la vida estaba dentro De esa célula Entonces Rompió la célula Cristo el mismo Primero la rompió Entrando en el vientre De una virgen Y creando alrededor De una célula De sangre Que se multiplicó En muchas células Que produjo El Hijo Cristo Jesús Y en el Calvario Esa célula de sangre Fue rota Por una lanza Romana Pecaminosa Cuando Él abrió De costado Atravesándole El corazón Párrafo 26 ¿Qué debía hacer Esa separación? ¿De qué lo separa Ustedes tan pronto Como ellos recibían La separación Ellos eran libres? Entonces Conoceréis la verdad Y la verdad Os libertará Muy bien Entonces Para dejar claro esto ¿De qué se trata Las aguas de separación? Según Jesús Se trata de conocer La verdad De saber ¿No? Porque todas las cosas En las que nos hemos metido Y todas las sociedades Por ignorancia Entonces las aguas de separación Se trata de hacerlo De usted Experto Conocedor Sabio De cómo hacer Las cosas Y cómo no hacer Las cosas Que no nos conviene hacer Entonces ¿De qué lo separa? De ignorancia ¿Cuánto nosotros Queremos que se aplique A nosotros La palabra de Dios Para sacar fuera de nosotros La ignorancia? Por eso aquí dice ¿Qué debía hacer Esa separación? ¿De qué lo separaba? ¿De qué? De toda suciedad Pero toda la suciedad Y toda la cosa errada Que viene sobre nosotros Es por ignorancia ¿Por qué nosotros Recibimos tanta Doctrina errada Por ignorancia? Pensábamos que era así ¿Por qué nosotros No vigilábamos? Para tener cantos ¿Por qué no vigilábamos mejor? Porque no sabíamos Para escuchar una predicación ¿Por qué no empezamos A vigilar primero Estas cosas? Entendiéndome Usted Que la fuente No solamente es lo que se diga Sino la fuente Por la que viene Un ignorando Entonces se alimenta De tanta cosa errada Por eso dice ¿De qué lo separaba? Tan pronto Como ellos recibían La separación Eran libres ¿De qué se trata De la separación? De serlos libres ¿Cómo viene la libertad? Conoceréis la verdad Y la verdad Os libertará Cuando usted Entiende estas cosas Usted camina Entendiendo ¿No? ¿Qué pasa? Una persona Ya es libre De la ignorancia De querer predicar O de querer hacer música O de querer Todo lo que Sin lavarse Entonces él es libre De esa ignorancia De ahí en adelante Si él quiere ensuciarse Será voluntariamente Si él quiere hacer las cosas Sin lavarse Sin trabajar Por eso Lo hará voluntariamente Y uno que erra Voluntariamente No hay retorno Cuando Caín Voluntariamente decidió No hay regreso Cuando Balán Voluntariamente Cuando Judas Voluntariamente Pues no regresaron Después que Si pecaremos Voluntariamente No hay regreso Entonces mucha gente Erra porque No entiende Las consecuencias De sus actos De su estado de ánimo Por eso está hablando Mucho del desánimo Porque el estado El desánimo Es algo Que está pesado La atmósfera ¿De qué se trata Ese peso? Mucho demonio Vino a escena Y pesan pues Y hasta su peso Ya se hace Tan Llega Impacta el mundo visible Y hasta uno cansado Y todo se vuelve pesado Y entra en desánimo Y todas esas cosas Eso uno cabalga Haciendo cosas cerradas Caminando en desánimo Porque la Biblia dice Por cuanto no serviste a Dios Con alegría De corazón Deuteronomio 28 ¿No es cierto? Y usted puede seguir Juntando las escrituras Bueno vamos a parar ahí Por eso le dije Podemos emplearnos Por todo lado ahí Pero vamos a parar ahí Y si Dios permite Pues continuamos otro día Vamos a parar ahí Quiero bendiga A todos nuestros hermanos Y vamos a orar Para agradecer a Dios Por este tiempo Que hemos estado Bueno seguir un poquito Más de tiempo En el compañerismo Y que podamos hacer El compañerismo mejor ¿No? Yo creo que después Con este entendimiento Va a ser mejor El compañerismo ¿No? Yo creo que sí Y vamos a sacarle Más provecho Más beneficio Más sinceridad Porque si nosotros Tomamos esto De una manera negativa Uy hermano Entonces yo no estoy Limpio Mejor ni hacer nada ¿No? Pero cuando usted Entiende Hay necesidad Más vale que acelere Mi limpieza Porque sé que puedo Hacer algo Aleluya Vamos a orar Dios Todopoderoso Gracias Señor Por tu bondad Por tu amor Por tu palabra Señor Y por la fe De cada creyente Señor Alrededor De los lugares Donde están reunidos Gracias porque Tú conociendo La necesidad De cada uno de nosotros Puedes enfocarnos En verdades que Traerán Señor La salida Traerán la fuerza Traerán todos los recursos Que cada creyente necesita Y te agradecemos Señor Porque sabemos Que tu palabra La envías Por cuanto hay necesidad Y tienes un propósito Y no volverá vacía Entonces Te agradecemos Que hayas enfocado Nuestra atención Señor A las verdades Que hoy nos permitiste ver Y gracias Porque por el mensaje Señor que enviaste También La podemos ver De una manera Tan nítida Tan precisa Tan exacta Y será de tan gran beneficio Para cada creyente Padre En el nombre De Jesucristo Señor Suplicamos Que puedas bendecir Grandemente A cada uno De tus hijos Señor Dándoles Padre Esa determinación En su corazón De no solamente Entrar en la esfera De oídores Pero si no De hacedores Entrar al mundo Donde entró Daniel De conocer Y a la misma vez Humillarse Señor A lo que se sabía A ello encomendamos Cada uno de tus hijos Señor Cada uno de nuestros hermanos En los diferentes lugares En el nombre De Jesucristo Señor Y te damos Y te damos gracias por todo Y que cada hermano Que tenga que viajar En los diferentes lugares De donde estén Pues síguelos ayudando El resto de su tiempo Cuidándolos Por tu gracia Y tu bondad Mientras nuestra Nuestro mundo interior También es Señor En gran manera Protegido Por la atmósfera Señor De considerar Tan seriamente Tan seriamente Señor Las verdades de tu palabra De como Nosotros debemos Conocirnos como cristianos Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga a todos